Yo te pregunto, Juan Pablo, el ánimo de Algodoneros, ¿cómo está tras la victoria el día de ayer en el primero sobre Cañeros? Son positivos, son positivos, tienen la confianza en que las cosas saldrán. Vamos a ver cómo les va esta noche. Joshua Hernández a la caja de bateo por parte del conjunto de los Cañeros. Cubre la primera base, el primer lanzamiento, primer strike por parte de Jonathan Partida. Siete cuadrangulares y 31 producciones para Joshua Hernández bateando punto 267 en lo que va de la temporada. Jonathan Partida, pitcher abridor por parte de los Algodoneros de Wasabi. Enfrentando al segundo en el orden. Lanzamiento, batazo, la pelota, allá va Marco Tulio Jaime, no se puede quedar con ella. Me parece que no baja el guante a tiempo y la pelota se va rumbo al jardín izquierdo, Juan Pablo. Sí, parece allá que ya la tenía localizada, no batalló tanto para llegarle a la bola, pero parece que se le agacha ahí la esférica y no puede Marco Tulio Jaime. Así las cosas, corredor por la inicial. Era difícil, es cierto, pero el guante no lo baja y la pelota se interna rumbo al jardín, al jardín izquierdo. Vamos a esperar la decisión del votador oficial. Yo la miré en tiempo real, la vuelvo a mirar en la repetición y no tengo sinceramente en este momento la valentía de dar un veredicto. Todavía no la dan, tiene razón. Vamos a ver a Jonathan Partida trabajando con corredor por la inicial. Creo, creo debe de ser un imparable, vamos a esperar. Todavía no dan la decisión final, o que sí se mueve el corredor por la inicial. Y quien batea ahora es Esteban Quirós, que ayer lo colocaron como cuarto en el orden. Hoy aparece como tercero cubriendo la intermedia. Dicen también que para que el primer imparable sea decretado por el anotador oficial, pues debe de ser un batazo bien conectado. Pero sí creo que era complicado para, independientemente que no bajó el guante Marco Tulio Jaime, ya está el imparable. Yo también creo que era, yo también creo que era imparable. Ya se lo está dando el anotador oficial, corredor por primera, vía hit. Y el que batea es Quirós. Lanzamiento una recta con buena velocidad. Dice el umpire que va por la zona buena y le están cantando el strike. La cuenta en cero con dos para Esteban Quirós, el pony. Ahí están las señales desde el cajón de Kous de tercera. Y ahí está todo el equipo de los cañeros de los mochis hoy buscando la victoria que le permite empatar la serie. Lanzamiento, batazo elevado, faul rumbo al jardín izquierdo. Al lado izquierdo del parque, mejor dicho, va la tribuna. La cuenta no se altera en cero con dos. Ayer el godonero se apuntó la victoria en un partido que duró tres horas y media, poco más de tres horas y media. Vamos a ver el juego el día de hoy. Cómo se mantiene faul hacia atrás. Sigue haciendo swing Esteban Quirós a los lanzamientos de Jonathan Partida. Es el segundo juego de la serie. Una vez concluye este partido nos van a quedar un total de siete encuentros para que termine la temporada regular. Listo el zurdo, lanzamiento, batazo, línea. La pelota va a picar en terreno de hit. No es un batazo sólido, pero sí bien conectado. Lejos de todo mundo, imparable. Le están ligando a Jonathan Partida. Juan Pablo Corredores en primera y en segunda con solamente un out. Ya con un out le ligan par de imparables a partida. Vamos a ver si logra salir del problema porque vienen Ramón Urias y Leandro Castro. Dos hombres peligrosos. Exacto. Dos hombres de peligro por parte del conjunto de los cañeros de los mochis. Este Ramón Urias que hoy aparece en las paradas cortas. Ocho producciones en lo que va de la campaña con dos cuadrangulares. Bateo que apenas supera las doscientas milésimas, punto doscientos ocho. Lo que está bateando en esta campaña. El cuadro poniendo la trampa, buscando la doble matanza. Cuando hay dos corredores en las bases para el conjunto de los cañeros de los mochis. Primer lanzamiento, primera bola. Esta es apenas la segunda bola que sale del brazo de Jonathan Partida en doce lanzamientos que tiene. Fíjate, control, aunque ahí le estuvo bateando varios fouls. Esteban Quirós. La cuenta en una bola, cero strike. Vamos a ver si le funciona la trampa del doble play al conjunto de los algodoneros de Wasabi. Lanzamiento, el pichó se queda dentro de la segunda bola. Dos y nada. Hablando un poco de Jonathan Partida, tiene una victoria sin derrota en la campaña con tres punto veintiuno. Su efectividad de carreras limpias permitidas, catorce episodios y un total de quince imparables los que le han conectado. Vamos a ver. El siguiente lanzamiento. Aquí está. Patazo foul. Le conectó muy bien. Pero la pelota se va en terreno de foul. Este Jonathan Partida abriendo partido por parte del conjunto algodoneros de Wasabi. Que le comentaba, está buscando su segunda victoria de la campaña. A catorce partidos es la primera apertura que tiene apenas en la temporada. Todas en labor de relevo. Todas las salidas que ha tenido hoy piche al abridor de los algodoneros de Wasabi. Aquí ya tienen cuenta de dos bolas con un strike a Ramón Ríos. Viene el lanzamiento a continuación. Foul. Hace contacto ahí con la protección que tiene el receptor Gilberto Galaviz. Y nos vamos a la cuenta del dos y dos. Murías estuvo fuera precisamente del roster del equipo de los cañeros después de ese accidente que sufriera previo al arranque de la serie contra los charros en Jalisco. Ayer ya regresó. Decíamos en la serie del inicio de semana. Decía que estaba totalmente recuperado. Muchos pensaron que no iba a volver a tener actividad esta campaña. Ahí está ahora jugando. Ayer como veteor recitado. Hoy como hecho he estado cuarto bat. Cuarto bat, sí. Tienes razón. Benjamín Gil. Recuerdo. Muy bien. Lanzamiento machucó un foul. Estaba por cantar el ponche. Pero alcanzó a hacer contacto con la pelota Ramón Urias. Y nos mantenemos en la cuenta de dos bolas y dos sesuales. Solo que a este jamás le he escuchado yo ni con la grosería. Es correcto. Dos y dos. Ah, pero créanme que frío estaba haciendo anoche aquí en Guasave. Me digo una cosa. Incluso yo hoy amanecí con algo de molestia en la garganta. Debido al clima el día de ayer. Parecía el tercero. Dice el umpire que no y nos vamos a la cuenta completa. La verdad que sí. La temperatura muy baja ayer en Guasave. Y creo que para allá va hoy. Lo que pasa es que estamos arrancando el partido hora y media antes. A comparación de lo que fue el juego del día de ayer. Pero sí la temperatura ya muy baja aquí en el norte del estado de Sinaloa. La cuenta está en el tres y dos. Tres bolas, dos sesuales. Vamos a ver si hay correr y batear. Tomando en cuenta la cuenta del tres y dos. Va a venir Jonathan Partido con el lanzamiento. Foul. El único que arrancó fue... Joshua Nernández a medio camino el Pony Quirós. Pero hace contacto. La pelota va de foul por allá a correr todo mundo en la caseta del conjunto de los cañeros de los mochis. Cuenta completa. Se mueve por la intermedia Joshua Nernández. Por la inicial Esteban Quirós. Vamos a ver qué manda el alto mando vaya de los cañeros de los mochis. Otra vez correr y batear. Solamente hay un out. Sí, allá van los dos. Machucón por tercera. El tiro va a tener que ser a la inicial. Muy bien. Emanuel Ávila y le funciona a cañeros de los mochis porque tenemos corredores en segunda y en tercera. Aunque ya con dos out por la ruta del cinco al tres está cayendo el segundo tercio. De inicio es lo primero que piensas. La rura de frente sigue en tercera base. Pero estaban en recorrido tanto Hernández como Esteban Quirós. Ahí está, mira. Le estaba pasando por un lado. Tratar de buscar la jugada en tercera o en segunda. Iba a ser poner en peligro precisamente lo que fue el out número dos. Y vamos a ver si sale del problema. Jonathan Partida. Ya tiene 19 lanzamientos a home en esta primera entrada. Hay dos fuera. Obliga a Leandro Castro a conectar el imparable para producir carrera. O si es que quiere producir carrera. Leandro Castro. Viene a tomar su primer turno en la caja de bateo. Le digo una cosa. Aparece con 42 carreras producidas Leandro Castro. Total de 12 palos de vuelta entera de los bateadores de más poder. En la actual campaña de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Aquí Partida lo hace abanicar para el primer strike. Viene partida. Corredores en segunda y en tercera. Danzamiento alto el picheo. Insisto, cuidado con el bat de este hombre. 42 producciones en lo que va de la campaña. Y un bateo cerca de arañar las 300 milésimas. Punto 291. Punto 291 lo que batea. Una bola y una strike. Se toma todo el tiempo del mundo partida. Que ya vendrá con el siguiente lanzamiento. Vamos a ver el cuadro jugando en búsqueda de ese out que evite la carrera. Compañeros, no sé si la producción nos puede regalar una toma. Arriba del dog out de los cañeros de los mochis hay una familia. Cuento cuatro, cinco, seis personas. Todos con camiseta de los cañeros de los mochis. Ya los vi. Parece de lo bonito que tiene el béisbol en la tribuna. Ahí arriba de la caseta. Precisamente. Vamos a ver. La cuenta en 2 y 1. ¿Quién va a ganar este duelo? Es interesante. Partida, lanzamiento arriba. No le está mandando nada cómodo. Aleandro Castro. Ahí está. Muchas gracias. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Bueno, ahí está. Mira, una familia completa de cañeros y la dama con la casaca de los algodoneros. Al final, ¿quién manda es ella? Al final, ¿quién manda es ella? Claro que sí. Al final. Strike tirándole el segundo. Lo dirás de broma. No, no lo digo de broma. Lo digo en serio. Lo digo en serio. Muy bien. Ahí está Jonathan. Partida en cuenta de 3 y 2. Tres bolas, dos strike. Saludos. A la familia Tapia López hasta Culiacán, Sinaloa. Viendo el béisbol. Sí que disfrutan del béisbol. Con radar. Saludo al señor Eulogio, Elvia y por supuesto a Jazmín. Lanzamiento cantado el tercero. Vámonos. Gana partida este duelo. Se va sin carrera. Cañeros deja dos en base. Parte alta de la primera. No hay nada para cañeros. Algodoneros viene a batear. Encuentra todos tus productos favoritos en nuestra sucursal de Mercanito Móvil La Conquista. Te consentimos con un superprecio exclusivo en sucursal La Conquista. El garrafón de agua purificada Juan Miller a solo 27 pesos. Y las deliciosas tortillas de maíz cheras a 16 pesos. Te esperamos en Plaza Universo. Bolívar Conquistadores 2064, local 5, Francheramiento La Conquista. Mercanito Móvil Miller facilita tu día. Sanitec te ofrece soluciones sanitarias integrales para la industria y el hogar. Sanitec es el líder en venta y renta de sanitarios portátiles. Destape y limpieza de drenajes y fosas sépticas. Ven y conócenos en Boulevard Emiliano Zapata, 2210 Poniente y al teléfono 714-0717. Sanitec. Sanitarios portátiles. El trabajo engrandece a un país. El respeto fortalece a su pueblo. La honestidad lo hace justo. La legalidad hace libre a su gente. Por leyes justas e incluyentes, trabajamos en la 64ta legislatura. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Una cosa es no querer decirles nada. Y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir. Y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado. Y otra cosa es vivir esclavizado. Y tú, ¿qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. TVP ya está disponible al alcance de tu mano. Descarga nuestra app y podrás disfrutar todo nuestro contenido. Estés donde estés. Disponible tanto en Android como en iOS. Muy bien, vámonos al cierre de la primera entrada. Una primera entrada que duró 17 minutos. Parte alta. Parte alta. Vámonos a la baja. Viene Marco Tulio Jaime. Que ayer bateó muy bien Marco Jaime. Cuatro imparables conectó. Buenos para aparecer hoy con 299 milésimas de bateo. Dos cuadrangulares, 19 carreras producidas. Ayer tuvo una noche sensacional Marco Tulio Jaime. Juego en el cual sobresalió el bateo del parador en corto de los algodoneros de Wasabi. Están sus números, 299. Dos cuadrangulares y 19 producciones. Pichó abajo la primera bola. La recta final de lo regular, la campaña pasada, fue precisamente la que marcó la llegada de Scott Harkin. Sí, para los cañeros de los mochis. Fue bueno su trabajo. Después llegó a los pericos de Puebla y arrancada la temporada en este 2019. También teniendo muy buenos números. Tanto así que se ganó el regreso con esta organización. Batazo por tercera. Qué bien el tercera base. Se incorpora el tiro a la inicial. Out en primera. Bonita jugada por parte del tercera base. Amador, como fue por la pelota. La toma se incorpora. El tiro a la inicial y del 5 al 3. Juan Pablo, bonito primer out que estamos viendo en esta parte baja de la primera entrada. Qué gran trabajo de Rodolfo Amador allá en la antezala. Una gran reacción. Estaba jugando adentro, pero tuvo una gran reacción tirándose hacia su costado derecho, levantándose rápido, metiendo el riflazo a primera y completando el primer out de esta parte baja de la primera entrada. Hay dos cosas que quiero resaltar. Cómo choco la pelota a la banda contraria, Jaime. De no ser por la intervención precisamente de este hombre, tendríamos el quinto hit de Jaime en esta serie. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Y hubiera sido extra base. Sí, creo que sí. Creo que sí con la velocidad de Marco Tulio Jaime, pero fue presa de ese buen fildeo de Rodolfo Amador ahí en la esquina caliente. Por algo le dicen en la esquina caliente. Por algo. Aquí el primer strike para Alejandro Ortiz. Listo Scott Harkin. Piche el abridor hoy de los cañeros rodado por la antezala. El tiro a la inicial del 5 al 3. Una vez más está cayendo el out número 2-62 fuera. Y viene a batear Yadier Drake, el jardinero derecho. Ayer, o bueno, en la serie pasada estaba platicando con un jugador que le tocó en ese partido jugar en tercera, cosa poco habitual en él. Y me dice que no quería jugar ahí. Le pregunto por qué. Y me dice que salen muy duros los batazos por ahí. Bueno. Bueno, pues es lo que comento, ¿no? Muchos dicen que las paradas cortas, pero creo que la antezala, ahí debe de ser un muro prácticamente. Varios terceras bases sensacionales en la Liga Mexicana del Pacífico. Bueno, naturales, aquí tenemos a uno. Muchas veces premiado con guante de oro. Ramón Dorantes, el gol de bateo del equipo de dos. Ramón Dorantes, mira. Algodoneros. De la vieja ola. De la vieja ola. También Oscar Robles la llegó a jugar, pero sabíamos que su posición natural eran las paradas cortas. Las paradas cortas. Juego la segunda también, versátil y tremendas manos. Exacto. Mexicanos excelentes en la tercera. Y recuerdo a Nelson Barrera, por supuesto que no lo puedo omitir. Y el gran vato. Romellón. Sí. Aurelio Rodríguez. Aurelio Rodríguez que jugó para los cañeros de los mochis y con este equipo. Sí, los Yankees. Con los Yankees de Nueva York. Y fue manager de los agones. Sí, es correcto. Otro tercer avance mexicano de Oaxaca. Vinicio. Lo conocen. Vinicio. Manager de los naranjeros. Que él arrancó como shortstop su carrera, ¿recuerdas? Con los Bravos de Atlanta, con los mismos Rockies de Colorado. Sin ser titular ya se le da la oportunidad a Vinicio Castilla. Y termina jugando la tercera base. Ya sabemos la carrera que tiene o que tuvo Vinicio Castilla. Oye, ¿sabes a quién yo miré en Grandes Ligas jugar la tercera base? Y cuando él regresa al béisbol para convertirse en un hombre de todo el año en México, ya no volvió a jugar la tercera. Se hizo primera base. Jorge Cantú. Jorge Cantú, exacto. Yo lo miré con los Marlins y segunda base. Y que él también brilló mucho como segunda base. Jorge Cantú. Pero, ¿sabes? A mí me gustaba verlo más en la tercera. En la tercera. Porque era un hombre muy espigado. Muy espigado, exacto. En segunda se me hacía a mí como que incómodo. Así es. Strike tirándole. Vámonos. El ponche y se acabó la entrada. Una completa en Guasave. Cañeros y Algodonero. Cero, cero. Regresamos. En Plaza de la Tecnología hay una sorprendente variedad de marcas de telefonía. Y los más impresionantes protectores para tu celular, justo como los quieres. Y no lo olviden. Todos los accesorios a precios increíbles. Plaza de la Tecnología lo tiene. Plaza de la Tecnología. La Tecnología siempre encuentras y ahorras. En Cerdi, la fuerza del acero, encuentras todo para la construcción. Cotiza vía WhatsApp al 6671180507. Todos nuestros productos cuentan con entrega inmediata garantizada. Aceptamos tu crédito Fonacot y mejora BID. Para más información visita nuestras redes sociales. Cerdi, la fuerza del acero. Busca filtros. Venga con nosotros. Todo en filtros automotrices, servicio pesado y maquinaria general. Filtro de hidráulico, gasolina, diésel, aceite, aire, compresor, extractores y camiones. Surtidos en aceite y todo para afinación. Proveedora de filtros Jaime Guerrero Andrade. Contamos con dos sucursales en Wasabi Navajoa. Teléfono 713-3389. Navidad, vamos a comprar. Ya quiero mi ropa de la Fashion Paradise. Variedad, calidad y descuentos tenemos en Fashion Paradise para estas fiestas decembrinas. Plusas, vestidos, pantalones, lencería y más. Todo lo que buscas a precios bajísimos utiliza tu tarjeta amiga. Fashion Paradise. Fashion Paradise. That's what night's gonna be. Good night. 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 Buscas el toque especial para tu evento? Rafael Morales de Sax Man 15 años, graduaciones, bodas, posadas y cenas románticas Búscalo en Facebook como Rafael Morales Sax Man O al teléfono 6674-73790 Rafael Morales, Sax que encanta Vámonos a la apertura del segundo episodio Viene a batear cañeros de los mochis de la mano de Saúl el jefe Soto Rodolfo Amador y Juan Uriarte Saúl Soto Que lo mueven Una posición referente ayer Ayer como quinto, hoy como sexto Batea para punto 301 Ocho palos de vuelta entera en lo que va de la campaña 31 carreras producidas Ayer no encontró la bola en cuatro turnos No conectó de imparable Roleteó a la tercera base Elevó al jardín izquierdo, también al derecho Y se tomó un chocolate cortesía de Mauricio Lara Más de 20 campañas en Liga Mexicana del Pacífico Saúl está teniendo el día de hoy Una temporada Simple y sencillamente amigos aficionados Muy al estilo de Saúl Soto No es para nada Una temporada para quienes En fan de retractores pudieran decir Debe de retirarse Están sus 41 años Con ocho cuadrangulares 31 carreras producidas Y un excelente porcentaje De casi 300 El hombre está teniendo una muy buena campaña Desde mi punto de vista Y una campaña histórica ¿Se retira o sigue? Ah, creo que síguelo Al menos un año más, ¿no? Creo yo que sí Tiene que ir por esos nueve que le faltan Y le quedan algunos juegos Todavía este rol regular Exactamente Dos y dos la cuenta para él Perfil derecho ante Zurdo Primera apertura de Jonathan Partida en la campaña Hay que mencionarlo también Un hombre que tiene 14 apariciones Récord de 1-0 Porcentaje de carreras limpias 3.21 Antes de este encuentro Cinco carreras limpias En 14 entradas de labor Y allá va la línea Sólido contacto de Saúl Soto La pradera derecha Primer imparable En esta entrada Y primer hit de Soto En la serie Ahí está la respuesta A tu pregunta, Miguel De Saúl Soto Ahí está Creo que ese tipo de peloteros Es cierto Van temporada por temporada ya, ¿no? Pero esta temporada Está dejando números Como para seguir, o sea Parece de 30 años Parece de 30 De 28 De acuerdo Y sigue incrementando Su porcentaje de 300 Jonathan Partida Ya le conectaron el tercer imparable En el juego Ya lo hizo Joshua Hernández Esteban Quiroz Y ahora Bateador Zurdo Rodolfo Amador Dos De 9 Bateadores Son zurdos Y Rodolfo es uno de ellos Junto con Quiroz Perfiles encontrados Primer envío de partida Una recta Alta 83 millas Por hora La primera pelota Fuera de lugar La última aparición De Jonathan Partida Fue En el tercer duelo De la serie Ante Navajo Un tercio De labor Y salió Con Ponche Adentro El disparo Le gusta El ampayer 83 millas No tiene la recta Más veloz Del staff De picheo De Wasabe Pero con mucha colocación Cuenta de Uri Yuno Saúl Soto En la primera colchoneta Juan Uriarte Otro de los novatos De los mochis Vendrá a batear A continuación Jonathan Partida Lanzándole A bateadores zurdos Siete entradas Solamente Le han conectado Siete imparables Y le han hecho Una carrera Patazo de faula Hacia atrás Cuenta de uno con dos De los once chocolates Que tiene partida Siete han sido zurdos En verano Jugando con los guerreros De Oaxaca Récord de 2-1 33 juegos 19 entradas De labor Efectividad De 1.89 El trabajo de Jonathan Partida Liga Mexicana De Béisbol Uno con dos La cuenta favorable Para el lanzador Viene partida Le jala el gancho Le mete el slider Y se va chocolateado Rodolfo Amador Juan Pablo Completamente engañado Yo estaba esperando Que después de la gran atrapada Viera el gran batazo No fue así En esta ocasión Y ya tenemos un auto En esta segunda entrada Vio Dejo ver mal a Rodolfo Amador Vendrá Juan Uriarte Receptor También aparece Jesús Arredondo Jesús Arredondo El jefe Saúl Soto De los mochis Y pitchers Lanzadores de los mochis Fabián Cota Irvin Machuca Misael López Eric Valenzuela De los pelotero Matazo Matazo a la perrota Por segunda En segunda Hay un out En primera La doble matanza Primera ocasión En el juego Que aparece El mejor amigo Del pitcher Se va a la parte alta De la segunda entrada Wasabe Vendrá a batear Pausa Regresamos Estas vacaciones Conoce en Culiacán El arbolito de Navidad Más grande de Sinaloa En la explanada De Palacio de Gobierno De cinco de la tarde A nueve de la noche Y hasta el seis de enero Visita la villa De Santa Claus Y tómate la foto Escribe tu cartita De Navidad Y depósitala En el buzón De los valores Disfruta Carrusel infantil Brincolines Todo gratis Y más sorpresas Para toda la familia Gobierno del Estado Puro Sinaloa Grandiosas sorpresas Y regalos En la semana Más barata del año En Super Colchones Promociones al dos por uno Paga un colchón Y el segundo es gratis O te regalamos la base Para que te lleves Tu juego completo Ofertas limitadas Inicia el viernes Trece de diciembre Porque somos los expertos Dados más barato Que ninguno Después de diez años Regresa a Culiacán El rey de los circos De América Circo espectaculares Hermanos Fuentes Gasca Y como máxima atracción El hombre mala Disparado por un cañón Deboot Miércoles veinticinco De diciembre Frente a Walmart Tres Ríos En la gran Cárpatel C Abre las puertas A los increíbles Brillos de Navidad Ley Y regala a tu familia Lo mejor de ti Tierra navideña Chemex Ciento setenta y uno Noventa Pollo para celebrar Cuarenta y siete Noventa Carbón Ley Cuarenta y dos Cincuenta Sorpréndete Con los brillos Y toda la alegría De Navidad Ley ¿Ya visitaste Expo Roca Rasco? Aprovecha Nuestras últimas semanas Gran paridad de mercancía Para toda la familia A precios increíbles Ropa, calzado, accesorios Perfumería, bolsos Y muchas cosas más Encuentra el mejor regalo Hasta con un setenta y cinco Por ciento de descuento Hasta el treinta y uno De diciembre Tendremos música en vivo Te esperamos Estamos de regreso Amigos de TVP Retaron la jugada El staff Directivo De los cañeros De los mochis Corrección Piden quieto En la primera colchoneta ¿Qué alcanzaste a apreciar, Juan Pablo? Parece que por ahí Se levanta tantito Randy y César En la primera base Creo que es lo que pide El manager de los cañeros Víctor Bojorquez Porque de que llega primero La pelota llega primero Pero parece que se separa Un poquito de la base Randy y César Es que la parte Del talón del staff En la repetición Es gráfica Es muy clara No está pisando la colchoneta Pero la punta del staff Es la que considera El umpire Remi Hernández Sigue en contacto Con la colchoneta Y por eso termina Marcando el doble play Ya tomaron mucho tiempo Vamos a ver Qué es lo que determina La cuarteta de umpires Que están esperando El aviso oficial Allá que se encuentra En Guadalajara Jalisco Están esperando más repeticiones Para determinar Si es safe O es O es out Esta repetición Será muy buena Vamos a ver Parece que si se despega Al final El batazo de Juan Oriarte Fue franco Para doble play Pero el disparo El disparo fue muy alto Es la verdad Algo muy lastimoso El hecho de que El tiempo Pase y pase Y no puedan definir En el centro operativo Estoy de acuerdo Estoy muy de acuerdo Que tiene que tomar La mejor decisión Sin embargo No nada más Liga mexicana El pacífico Sino todo el béisbol En general Están haciendo una serie De situaciones Para que el juego Transcurra Con más rapidez Cosa que para mí No debería ser Sin embargo También deberían de poner Un tiempo establecido Para checar Porque ya pasaron Todas las tomas posibles Y son muy buenas Por cierto Quiero felicitar Los de nuevo compañeros Como para no tomar Una decisión Hay que recordar El marcaje del ampayer Es lo que cuenta Sin embargo Si hay elementos Contundentes Se puede modificar Si los encuentras Cámbiala Si no Déjala como está Pero no es posible Que ya tengas Más de cuatro minutos Casi cinco Y no logres tomar Una decisión Exactamente Quiere decir Que no hay elementos Contundentes Como dices Allá van los ampayers Vamos a ver Que es lo que dice Dani Rubio Y Demian Hernández Es out Y cayó La doble matanza Y cayó El tercer out En la parte alta Del segundo episodio Tendrán que regresar Los peloteros A sus casetas Y nosotros Vamos Nos quedamos Bueno vamos A una pausa Y regresamos Con el cierre Del segundo rollo En Plaza de la Tecnología Hay una sorprendente Variedad de marcas De telefonía Y los más impresionantes Protectores para tu celular Justo como los quieres Y no lo olviden Todos los accesorios A precios increíbles Plaza de la Tecnología Lo tiene Plaza de la Tecnología Siempre encuentras Y ahorras R.J. Comercial Equipos y accesorios Para la industria alimentaria Todo para restaurantes Refrigeradores Parrillas Freidoras Vitrinas Accesorios para cocina Licuadoras industriales Mesas Tarjas Cuchillos Cucharas Platos Y vasos Además Básculas Cafeteras Y todo lo necesario Para tu negocio 717 2446 R.J. Comercial Maquinados industriales Torbo y soldadura Para los arquitectos Y constructores Nosotros le ofrecemos Placas perforadas Desmontaje Y montaje De llantas de montacarga Contamos con rascadora Para tubos Y varillas rascadas En Maquinados industriales Somos fabricantes Reparamos piezas industriales Y automotrices Visítanos en nuestra sucursal Por calle Guadaluto Victoria En Colonia Almada Por W.A. Emiliano Zapata Maquinados industriales Busca filtros Venga con nosotros Todo en filtros automotrices Servicio pesado Y maquinaria general Filtro de hidráulico Gasolina Diesel Aceite Aire Compresor Extractores y camiones Surtidos en aceite Y todo para afinación Proveedora de filtros Jaime Guerrero Andrade Contamos con dos sucursales En Wasabi Navojoa Teléfono 713 3389 Navidad Vamos a comprar Ya quiero mi ropa De la Fashion Paradise ¡Eh! Variedad Calidad y descuentos Tenemos en Fashion Paradise Para estas fiestas decembrinas Bluxas Vestidos Pantalones Lencería Y más Todo lo que buscas A precios bajísimos Utiliza tu tarjeta amiga Fashion Paradise Soy el verdadero mexicano Soy el que exige El que ayuda El que busca hacer bien las cosas El que avanza sin necesidad de transar El que no se corrompe por más que lo intenten El que sigue creyendo en México Somos los verdaderos mexicanos Tenemos el poder de cambiar las cosas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Vamos con el cierre de la segunda entrada Cero por cero La pizarra Viene a batear Guasave de la mano De Roger Bernardina Randy César Y Jesús Emanuel Ávila De la Serpentina De Scott Harkin Bernardina se para A batear Con porcentaje de punto 252 Tres palos de vuelta entera 19 carreras producidas En lo que va de la campaña Ayer Embujó dos carreras Conectó sencillo Recibió pasaporte Y ya notó batazo grosero Pero la pelota se abre de foul Cuenta pareja Una bola y un strike Ante Scott Harkin Sexta aparición en esta campaña Quinta apertura Curiosamente Tercera ocasión Que enfrenta Guasave El 11 de octubre En uno de los Juegos Inaugurales Lo hizo como relevista Una entrada completa Sin daño Su primera apertura Ante Guasave Mientras aquí le quita velocidad No le gusta el Ampire Su primera apertura Contra Guasave Fue el 20 de octubre Partido que Pierde La ofensiva de Guasave Le hizo siete imparables Cuatro carreras Se la votaron en par de ocasiones En seis entradas Matazo Allá va la línea Contacto sólido De Roger Bernardina El primer imparable A la cuenta De algodoneros Fue El de Curacao Juan Pablo Ahí está Bernardina respondiendo En este arranque De la parte baja De la segunda entrada Chocando la bola Poniéndola alegre Por el jardín central Se coloca en primera Para que venga Randy César Hablamos de Scott Harkin Con este imparable Ya son diecinueve Que le conectan En la temporada Le platicaba De los dos cuadranculares Que le hizo El 20 de octubre Guasave Son los únicos Que ha permitido En 23 entradas Y un tercio De labor Tiene récord Negativo De uno Dos Porcentaje De carreras limpias Admitidas De 3.47 Previo A ese encuentro En verano Brilla con los Pericos de Puebla Digo brilla Porque terminó Con récord positivo De 4-0 14 aperturas 17 apariciones Y hablando De los Mochis Mandamos un saludo A Antonio Rosas De los Mochis No se pierde Ningún encuentro De cañeros Por parte De Jorge Rosas Su hijo Lo invitamos A que se comunique Con nosotros A través de las redes sociales Para que mande Sus saludos Un comentario En arroba Miguel Hugo TVP En Twitter Uno y nada La cuenta para César Abajo el envío 85 millas Por ahora No le gusta El Ampire Detrás del plato Aarón Leiva La segunda pelota Fuera de lugar Aarón Leiva Detrás de home Demian Hernández En la primera curva Roberto Díaz En la segunda base Y Dani Rubio En la tercera colchoneta Randy César Ya tiene pala De vuelta Entera en la campaña Pero batea Para punto 139 Tiene que levantar Su porcentaje De bateo El extranjero Y en esta ocasión Primera base Macho con de foul 86 millas Colón de ese disparo Dos y uno Y el conteo Segundo duelo De la serie Un encuentro fundamental Como todos Hasta que termine La campaña Para algodoneros De Guasave Buenas noticias Para algodoneros Ya ganan Tomateros De Culiacán Dos por cero Ante Sultanes De Monterrey Restan Ocho juegos Ocho juegos Contando este Para que culmine El rol regular De la campaña 75 De la LMP El retorno De Guasave Y este equipo Aspira a la postemporada Pero hay que sumar Allá va Roger Bernardina Y allá va el tablazo Por el jardín izquierdo central Esa pelota va a picar De imparable Va Bernardina Por segunda Van a detener Al Curozaense En la antesala Y responde Randy César Contubey Cuidado con la llegada De Randy No sé sinceramente Si era por Simple y sencillamente De aplicarle al freno O pasó algo por ahí Que Siento que Llega De una u otra forma Tocado a la intermedia Esperemos que sea Solamente para aplicar El freno Lo que hizo Que cambiara el ritmo En cuanto se llegaba A la intermedia ¿No? Usted dice Parece que se resbala Barra Dicense a la intermedia Bernardina está llegando A la tercera base Tenemos dos hombres En posición de anotar ¿Cómo la viste Juan Pablo? Que gran batazo Por el espacio Entre izquierda y central Ya había salido Al robo Bernardina Llega fácilmente A la tercera Parecía que podía Doblar hacia el fondo Podía haber jugada Pero bueno Aquí hay corredores En posición Anotador Y viene Jesús Emanuel Ávila El chinaloense Emanuel Ávila Punto 229 Cierre de la segunda Entrada Y Guasab En sus últimos Cuatro encuentros Ha comenzado Arriba en la pizarra 14 carreras Producidas En lo que va De la campaña Y está la 15 En la antesal Y la 16 En la intermedia Rompe contacto Scott Harkin No hay out Oportunidad de oro Para algodoneros Meterse en el juego Colocar la de la quiniela Y tomar una ventaja Importante En el segundo rollo Está experimentando Oscar Robles Con Jonathan Partida Y necesita Toda la confianza Toda la ventaja Necesaria Para trabajar En el montículo Viene Harkin Batazo elevado La pelota se abre De faula La prepa Allá por el izquierdo Le gusta el primer disparo A Jesús Emanuel Ávila Buscó la barda Un swing estilo uppercut Hacia arriba Buscando el poder Y buscando las tablas Poco a poco Comienza a llegar La gente al parque Ayer poco más De tres mil quinientos Aficionados La mitad La capacidad Promedio De este escenario En la campaña Han sido de cuatro mil Cuatro mil quinientos Aún Francisco Carranza Limón Con capacidad Para seis mil quinientos Dos ochenta y siete Espectadores Listo Harkin Harkin le quita velocidad Allá va el batazo Elevado por el jardín Derecho Esto puede traer carrera Isaac Rodríguez Juego del día de ayer Treinta y cinco millas Un pelotero Un pelotero que recibe Catorce pasaportes Ciento veintiséis turnos legales Primera aparición En este encuentro Con corredor En posición anotadora Ya lo gana Wasabi Uno por cero Listo Harkin Perfiles encontrados Allá viene el derecho Batazo muy elevado La pelota abandona El terreno de juego Se va de foul Al techo Del escenario El primer strike Dos y uno Dos imparables Para la cuenta De Wasabi Que cayeron En este cierre Del segundo episodio Cortesía de Bernardina Y el doblete De Randy Cesar Le rompieron La seguidilla De tres retirados En fila A Scott Harkin Incluyendo chocolate Para Yadid Drake Formación especial Para Moï Gutiérrez Viene Harkin Strike Le gusta la player El envío Que se cinquea Al final Rompe Una recta De dos costuras Cuenta de dos y dos Vemos la formación especial Para Moisés Gutiérrez El parador en corto Urias cargado A la segunda colchoneta Solamente hay un out Vamos Gutiérrez Vamos Gutiérrez Vamos, vamos Viene Harkin Le quita velocidad Y se va chocolateado Y se va chocolateado Moï Gutiérrez Clase de picheo De Scott Harkin Le mete el colmillo El segundo ponche Vemos la repetición Muchas gracias Sinker Perfecto Se va dominado Moï Gutiérrez Lo hace ver mal Hay dos fuera Y viene Misael Germán Leo Germán Batea para punto 253 Cuatro carreras producidas No tiene cuadrancular Ayer Misael Germán Conectó imparable Uno Pichor rompiente Allá va la línea Por el jardín central Van a mandar a Randy César Esto va a traer La segunda carrera Va el disparo La inicial Quieto en primera Impacta al pichor rompiente De Harkin Misael Germán Y hace el recorrido De Randy César Da vuelta por tercera Juan Pablo Y aumenta La ventaja Wasabe Nunca se detuvo Randy César Al doblar por tercera Su objetivo Era llegar a home A pesar de que El batazo era corto Finalmente no hubo Jugada en el plato Y tenemos dos carreras Toma ventaja El equipo de Wasabe Hasta antes Del fin de semana anterior Misael Germán Estaba Sigirado Con el bat Estaba Incluso Ponche tras ponche Era con Misael Germán Desde el fin de semana anterior Comenzó a batear Infilgir ¿Recuerdan? Sí Comenzó a conectar Sólido Y hoy Se ha convertido En un bat En un bat muy importante Produce la segunda carrera Volvió a los principios Chocó la pelota Recuerdas que fueron Varios toques Compresivos Contactos dentro del cuadro Terminaron en Infilgir Gracias a su velocidad La confianza Reyes Y viene a batear Gilberto Galaviz El receptor De Wasabe Pide tiempo Para revisar Sus spikes Ya lastimaron La serpentina De este hombre Scott Harkin Ya sangró El brazo derecho Dos carreras Cortesía De Avila Y de Misael Germán Por los mochis Se quedó Jonathan Jones Zig Zag Rodríguez Y John Sean Hernández Servir el inicial Quieto Scott Harkin Busca eliminar Cualquier Cualquier sorpresa De Oscar Robles Con un hombre Con un hombre Con mucha velocidad Como Misael Germán Como Misael Germán Robo de base Y Danron También es fundamental Esta serie Para Cañeros Básicamente ya En la postemporada Pero siempre es importante Abrir juego en casa Y allá va Misael Germán Va el machete Out en segunda Uriarte El novato Sacó el machete Y retiró a Misael Germán En la intermedia Cayó el tercer out Y cayeron dos carreras Para Wasabe Dos por cero La pizarra Vamos a la pausa Regresamos Maquinados industrial Estorbo y soldadura Para los arquitectos Y constructores Nosotros le ofrecemos Placas perforadas Desmontaje Y montaje De llantas de montacarga Contamos con rascador Apartubos Y varillas rascadas En maquinados industriales Somos fabricantes Reparamos piezas industriales Y automotrices Visítanos en nuestra sucursal Por calle Guadalupe Victoria En Colonia Almada Por Bob Levar Emiliano Zapata Maquinados industriales Sabemos que tus proyectos De remodelación Son muy importantes Por eso No dudes en garantizarlos Con productos De gran calidad Como los adhesivos Y emboquilladores Miasa Búscalos Con nuestros Distribuidores Sanitec te ofrece Soluciones sanitarias Integrales Para la industria Y el hogar Sanitec es el líder En venta y renta De sanitarios portátiles Destape y limpieza Destape y limpieza de drenajes Y fosas sépticas Ven y conócenos en Bolivar Emiliano Zapata 2210 Poniente Y al teléfono 714-0717 Sanitec Sanitarios portátiles Preparados para grandes retos Con dorados de Sinaloa Adquiere tu carnet socio dorado semestral Desde 530 pesos Y disfruta de los 5 juegos de liga Y también el juego de Copa MX Contra la Chivas Asegura tu lugar Te esperamos en taquillas del estadio En este 2020 Tu apoyo Nos hará Más fuertes Con el pez Hasta el final TVP ya está disponible Al alcance de tu mano Descarga nuestra app Y podrás disfrutar Todo nuestro contenido Estés donde estés Disponible tanto en Android Como en IOS Vámonos a la apertura De la tercera entrada Y al godoneros Le está pegando A los cañeros de los mochis Dos carreras por cero Dos anotaciones En la parte baja De la segunda Colocaron a Guasave Al frente en la pizarra Ahora Jonathan Están partida A seguir respondiendo Con su brazo De lanzar Para evitar Daño Y enfilar A su equipo A la victoria Algodoneros Tiene que ir Juego a juego No tiene que voltear A ningún lado Ellos a ganar juegos A ganar juegos Y después esperar A ver Qué combinaciones Se dan Para ver si puede Poder Si puede aspirar Vaya A clasificar A post temporada La cuenta En una bola Con un Suay Quien batea Es el jardinero Central Jonathan Jones Hoy colocado Como noveno En el orden Lanzamiento Un picho Que rompe Cae hacia adentro Dice el umpire Que no es bola La segunda Dos bolas Un Suay En el 2016 Llegó Jonathan Jones Por primera ocasión Al béisbol Mexicano Aparecía con el equipo De los vaqueros De Unión Laguna Como México Americano En ese momento Fue la recta final Hizo poco ruido 2017 Alterraba Batazo Muy elevado Ahora voy contigo Marco Rumbo al jardín Derecho Central es el derecho Se está colocando Y captura Para el out Número uno Marco Alterraba la posición Del centerfield Con Chapman Otro México Americano Que jugó Esa campaña Precisamente Con los vaqueros En el Laguna Zurdo aquel Derecho este Ramón Arantes Era su manager Por cierto Ahí fue por primera vez Tomado en un draft Por el equipo De los cañeros De los mochis No tuvo participación En el 2017 En el invierno En el 2018 Cañeros lo vuelve A tomar en draft Y se convierte En su centerfield Del año pasado Y es el centerfield Titular de esta campaña Así es Que lo ha hecho muy bien A la caja de Banteo El primer en el orden Y abrir por segunda ocasión El line up Del conjunto cañeros Isaac Rodríguez Hoy tiene elevado Al jardín izquierdo En la primera entrada Aquí le pasa La primera bola Jonathan Partida Quien lleva ya 41 lanzamientos Hasta esta parte alta De la entrada Número 3 Siguiente lanzamiento Un picho que rompe Antes de llegar a home Dice el umpire Que va exactamente Por ahí Strike cantado La fuente En una bola Y un strike Uno y uno La cuenta Mañana es a las cinco El juego Aquí los esperamos En el tercero De la serie A través de la señal De TVP Para que siga disfrutando Usted Amigo televidente Amigo aficionado Al béisbol De los juegos De la liga mexicana Del pacífico Todos y cada uno De los partidos En vivo De algodoneros A través de la señal De TVP Cantado el segundo Por cierto Por cierto ayer La gente se estuvo Comunicando con nosotros A través del twitter Yo le quiero agradecer A toda la gente Que hace contacto Con nosotros En arroba Visahitvp Arroba Miguel Hugo TVP La guía Pambolera Muchas gracias Ahí nos colocaba En su guía Para que usted Pueda seguir La transmisión Del béisbol Pelota alta Por ahí Algunos comentarios Gracias a la gente Que se comunica Muy bien Vemos la repetición A ver Uy cuidado Está un poco distraído Galavice Me parece que se cruzaron En las señales Muchas gracias A toda la gente Que hace contacto Yo le agradezco Que usted también lo haga A través del twitter ¿Qué le parece la transmisión? ¿Qué le parecen los partidos? Cuidado Cuidado Dije cuidado Allá nuestro Colega De radio Creo que está todo bien Juan Pablo Le pegó de lleno En el estómago Pero amortiguó el golpe Y está bien Afortunadamente ¿Charlie? Sí, creo que sí Charlie Castro De radio Aquí en Wasabi Mínimo que se quede Con la pelota Checa si no se le quebró Una costilla O algo por el estilo A ver Vamos a ver la repetición Siempre atentos A Y le lleno Y luego mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién fue este? Oye, ese trainer Y el mismo trainer Del equipo de los servoneros Cuando se recorpora Fíjate lo que es Mira, ahí estaba Él rodó Pero cuando se recorpora ¿Sabes lo primero que hace? Preguntarle a Charlie Si está bien Si está bien, claro O sea, en automático Lo hace Le dice Charlie Yo estoy bien ¿Tú cómo estás? Claro Muy bien La cuenta en el 2 y 2 Dos bolas Doce strike Para el bateador En turno Isaac Rodríguez Lanzamiento Línea La pelota Va buena De hit Dice el Ampire Corredor por segunda Va a llegar parado A la intermedia Doblete Sólido El cañonazo De Rodríguez Y tenemos Corredor por la intermedia Vemos la repetición Cómo hace contacto Isaac Rodríguez Ayer conectó Tres imparables Hoy ya tiene Tubey Lo repito Uno de los mejores Bateadores Mexicanos Que hay en esta liga Tal vez Sin tantos reflectores Como una Amadeosa Sueta Como un Manny Rodríguez Como un Agustín Murillo Como Ramiro Peña Como varios peloteros Mexicanos sin fil Pero este hombre Es efectivo Es joven Batea por encima De las 332 Sí Corredor por segunda Con un out Cañeros quiere acortar Distancia Cuando viene Joshua Hernández Quien ya conectó Imparable Eso fue en la primera Entrada Por parte De los cañeros De los mochis Trabajando de costado Con corredor En la intermedia Jonathan Partida Primer pichó Una recta Dice el Ampire Que no Se quedó Un poquito abierta En la primera bola Ahí aparecen Los números De Joshua Hernández Con 30 producciones En lo que va De la campaña 264 El bateo Que presenta El hoy Primera base De los cañeros De los mochis Haga contacto En redes sociales Haga contacto Con nosotros Mande sus saludos Comentarios Puntos de vista Arroba Visay TVP Arroba Miguel Lugo TVP Lanzamiento Aquí está Ahora sí Dice el Ampire Va por ahí Strike Cantado Nos informa El gabinete De comunicación De algodoneros De Guasave Que mañana Damas gratis En todas las localidades Tercero de la serie A partir de las 5 de la tarde Muy bien Todas las localidades Damas gratis El día de mañana Para que venga De los mochis Para que venga De Guasave De Culiacán De Mazatlán Todas las damitas Entran gratis mañana Muy bien Ahí la promoción De los algodoneros De Guasave Para mañana Domingo 5 de la tarde Damas gratis Damas gratis Mañana Pero importante Primero tienen que pasar Por su boleto Sí Para que no se vengan Directo a la entrada Muy buen dato Hay que ir a taquilla Uno y uno Vamos a ver A Jonathan Partida Lanzamiento Aquí está Que dice el Ampire Que sí Por la zona buena Uno con dos Una bola Dos Strike Para el bateador En turno Después vendrá Si hay tiempo Esteban Quirós Ambos bateadores Es decir Quien está en la caja Y quien viene A continuación Han conectado Imparables Por parte de los cañeros Que ya tienen más hits Que algodoneros Pero algodoneros Tiene más carreras Lanzamiento Strike Tirándole Vámonos Lo ponchó Ahí está el out Número dos Juan Pablo Una muy importante Que saca El pitcher Jonathan Están partida A través del ponche Ya tenemos dos fuera Y es que viene Esteban Quirós Con corredor en segunda Pero ya con dos tercios fuera Poquito arriba El lanzamiento Le gustó Strike El tercero Y hay dos fuera Esos lanzamientos Son muy incómodos Una curva En la esquina exterior De arriba Muy incómodo Para cualquier bateador Esas te las prenden Y te las ponen Pegadas Te la mandan para atrás Pero cuando la pones Afuera Es muy difícil batear Así es Hay dos fuera A la caja de bateo Esteban Quirós Que ya tiene imparable En el juego Lanzamiento Un pitchó Que rompe bastante Cae hacia abajo Y la cuenta En una bola Zero Strike Aparece hoy El conjunto algodonero A ocho juegos De líder Jacky de Ciudad Obregón Algodoneros Está en el lugar Número nueve Del standing Con nueve ganados Y catorce perdidos Pero se encuentra A medio juego De los venados De Mazatlán Lanzamiento Batazo De frente Al segunda base Toma el segunda base Al tiro Primera Y se acabó El problema Del cuatro al tres Seguimos platicando Del standing En la baja De la tercera Regresamos Dos por cero Gana Guasave En Cerdy La fuerza del acero Encuentras todo Para la construcción Cotiza vía Whatsapp Al 6671-180507 Todos nuestros productos R. R. J. 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 Comercial Busca filtros Venga con nosotros Todo en filtros automotrices Servicio pesado Y maquinaria general Filtro de hidráulico Gasolina Dísel Aceite Aire Compresor Extractores y camiones Surtidos en aceite Y todo para afinación Provedora de filtros Jaime Guerrero Andrade Contamos con dos sucursales En Wasabi Navojoa Teléfono 713-3389 Noroeste celebra contigo Su 46 aniversario Y trae para ti El sorteo de un auto Nissan 2019 Además, el 50% de descuento En tu suscripción anual Consulta las bases El noroeste Y noroeste.com Disfruta los beneficios De ser un suscriptor noroeste TVP Te ofrece la posibilidad De ver nuestros contenidos En diferentes plataformas Por antena en el 10.1 Por internet De nuestra plataforma Y app TVP en vivo Video bajo demanda En tu sistema de cable Nos encuentras en el 110 Y en alta defensa Definición en el 1110 TVP va contigo Muy bien Estamos de regreso En el partido En donde el conjunto De los gobernadores Viene a cerrar la entrada Número 3 Está ganando Dos carreras por cero Voy a mandarle un saludo Hasta los mochis Sinaloa No sé si lo conozcan A Leonardo León Fonseca Madre santa Fonseca Madre santa Leonardo León Dice que le va A los cañeros Dice que le va A los cañeros El mambo number five A todo lo que daba Ahí lo conocí Y se alocaba Tremendo Shaggy Al tremendo Shaggy Me ganaste Un saludo Mejor conocido Como el popular Shaggy Hasta los mochis Volvió a renacer Allá nos está viendo Te voy a decir Cuando volvió a renacer Su ritmo Cuando Gloria Trevi Esa cosa de Me solté el cabello A poco Me sorprende ese dato Esa yo no me la sabía Y yo no lo dije Lo dijiste tú Pero igual me río No pasa nada Un saludo Leo Un saludo para Pelochino Para Pelochino Oye Poco a poco Comienza a crecer la familia Sí Poco a poco Ya para hijo Ya para Un saludo a Erika A Gael Al Pelochino Un saludote Muy bien Señores Hay cambio de lanzador Scott Harkin No pudo más Muy bien Santiago Gutiérrez Pitcher zurdo En la lomita de los disparos Ahí está el dato Santiago Gutiérrez El nuevo pitcher El michoacano Gutiérrez Santiago Gutiérrez No sé qué notaste Juan Pablo Por el tema De que haya sido Cambio de pitcher Me parece que es más Que le pegaron Dos carreras No lo aguantó más Víctor Bojorquez Vamos a investigar Fíjate que Harkin Dejó El equipo Por ir a arreglar Algunos asuntos personales A Estados Unidos Creo era La salida Sí Para Harkin En esta ocasión Un volado Por así decirlo Tienes que volver a meterlo Al redil Claro Entonces que entre De nueva cuenta El ritmo Harkin Después de De que Regresó Lo tienen que llevar así Poco a poco Poco a poco Creo yo también Que no era lo que esperaba Víctor Bojorquez Como dice Este malo Juan Pablo Pero sí Creo yo que también era Por lo menos el proyecto Era Irlo llevando poco a poquito Muy bien Aquí el tablazo de Galaviz A la intermedia Raro Pero Esteban Quirós Pierde la pelota Comete el error Y hay corredor por primera Muy extraño Es un hombre muy seguro En la intermedia Ahí Exceso de confianza Exacto Miguel Y al momento de querer Soltar la pelota Ya rumbo a la inicial Es donde la pierde Y provoca Que tengamos Corredor por primera Día error De Esteban Quirós Corredor por primera Esta es la entrada Número 3 Parte baja Victoria para los Algodoneros De manera parcial Muy bien Viene A abrir el orden Al VAT Por segunda ocasión Marco Tulio Jaime Muy bien Hoy del 5 al 3 Por puesto out Marco Jaime Aquí la cruzan El primer strike Y ya lo quiere la gente Ya la aplauden Ya lo ovacionan Ya se ganó A la afición Este Este jugador Marco Tulio Jaime Y sin duda alguna El regreso Para la próxima temporada Por parte del conjunto Algodonero Listo Santiago Gutiérrez Pichar zurdo Relevo ya Por parte de los cañeros De los mochis Faola hacia atrás La cuenta La cuenta se mueve al 0 con 2 0 bolas 2 es 5 Ahí veíamos a Oscar Robles Manager del conjunto Algodonero Comienza a soplar un poco de viento Fresco Hasta la ciudad de los mochis Hasta la ciudad de los mochis Hasta la ciudad de los mochis Aprovechando el fin de la ciudad de los mochis Para completar la doble matanza Muy bien levantó Yorcio Hernández Ahí en primera Del 6 al 4 al 3 El doble play Y viene a batear Alex Ortiz ¿Sabes cuándo se sienten las vacaciones? El tráfico que hay Sí Es espectacular En todos lados Lo sentimos ayer en carretera Miguel Cuando veníamos a Guasave De Culiacán Las casetas Ya se sentía gente Que va y viene Para salir de Culiacán Exactamente Y así va a ser Ya mucha gente De las escuelas Gente de gobierno De Vamos a ver El tablazo Línea La pelota va buena De Alejandro Ortiz Algunos ya muchos De vacaciones Otros como un servidón Se va a tomar Unos días A partir de lunes Pero aquí nos vemos el sábado Es correcto Aquí nos vemos mañana Y aquí nos vemos el sábado Hay que destacar que es sábado Domingo y lunes Sábado, domingo y lunes Que sería la última serie De temporada regular Por acá vamos a andar Por supuesto que sí Imparable de Alejandro Ortiz Y viene Yadir Drake Yadir Drake Y es que La tremenda ofensiva Que tiene el equipo De cañeros de los Mochis No puedes confiarte De una ventaja De dos carreras Al momento Vamos a A ver a Yadir Drake Reparación confiable Y segura Plaza de la tecnología Tiene todo eso y más Estrellaste tu celular Si necesitas un nuevo display Para tu teléfono o tablet Aquí lo encuentras Deja atrás tu pantalla rota Rescata tus viejos equipos Dales una nueva vida A esos aparatos Que tienes olvidados en casa Tráelos con los reparadores Certificados Podrás reconocerlos Por el logo del robot Confianza y calidad Plaza de la tecnología Es tu solución En reparaciones Juan Carrasco Esquina Hidalgo Colonia Centro También compra en línea En plazadelatecnología.com Vamos a ver a Yadir Drake Tiene punch el día de hoy Punto 375 batea Yadir Drake Ya con tres producciones En lo que va de la temporada Lanzamiento abajo La segunda bola Dos y nada Aprovecho compañeros Para mandar un saludo Hasta Mayocova Allá en Ahome Sinaloa Donde sigue la transmisión Gaby Ruiz El buen Gaby Que dice que En esta serie Está 100% Con los algodoneros De Guasave Muy bien Ahí los saludos Para la gente que nos sigue Dile que no le creemos Muy bien Lanzamiento Endocinada Machucón Faol Él no se la va a creer Muy bien Y si tienes chance Mañana le pones Una tienda departamental Con dos cajas ¿Qué tal? Por acá vamos a andar mañana Desde las 5 de la tarde Bueno, desde antes Muy bien Ahí está Santa Mira La cuenta en 2 y 1 Dos bolas Y un strike Le hizo el zurdo Abriendo corredor Por primera Va a venir el siguiente lanzamiento Arranca el corredor Lanzamiento Batazo muy elevado Rumbo al jardín derecho Vamos a ver Allá ve el jardinero Ve el jardinero Ve el jardinero Se coloca y captura Para el out Se va el primer tercio De partido En Guasave Los algodoneros ganan Dos carreras por cero Regresamos Maquinados industriales Torgo y soldadura Para los arquitectos Y constructores Nosotros le ofrecemos Placas perforadas Desmontaje y montaje De llantas de montacarga Contamos con rascadora Para tubos Y varillas rascadas En maquinados industriales Somos fabricantes Reparamos piezas industriales Y automotrices Visítanos en nuestra sucursal Por calle Guadaluto Victoria En Colonia Almada Por doblevar Emiliano Zapata Maquinados industriales Encuentra todos tus productos Favoritos en nuestra sucursal De Mercadito Móvil La Conquista Te consentimos Con un superprecio exclusivo En sucursal La Conquista El garrafón de agua purificada Juan Miller A solo 27 pesos Y las deliciosas Tortillas de maíz Lleras a 16 pesos Te esperamos en Plaza Universo Bolivar Conquistadores 2064 Local 5 Francheramiento La Conquista Mercadito Móvil Miller Facilita tu día Preparados Para grandes retos Condorados De Sinaloa Adquiere tu carnet Socio Dorado Semestral Desde 530 pesos Y disfruta De los 5 juegos De Liga Y también El juego De Copa MX Contra la Chivas Asegura tu lugar Te esperamos En Taquillas del Estadio En este 2020 Tu apoyo Nos hará Más fuertes Con el pez Hasta el final En el Ejército Y Fuerza Aérea Mexicanos Sabemos que vivimos Nuevos retos Parecen difíciles Pero por más Que lo sea Siempre habrá Un soldado De México Dispuesto a ayudar Dispuesto a darlo Todo por tu tranquilidad Estos Son tu Ejército Y Fuerza Aérea Mexicanos El Ejército Y Fuerza Aérea De todos Del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo En México Somos más Es los que queremos paz Por tu seguridad Servimos a México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de México Se fueron tres completas Gente que se ha comunicado Con nosotros Primer envío De partida Strike Nos dice Mi buen amigo Miguel Estrada Saludos A Miguel Estrada Que está viendo el juego Escuchando su narración Tocayo Saludos a la distancia Aficionado de Guasave Buscaba él Aspiraba Al retorno De este equipo Y allá va el tablazo Es para las paradas cortas Lento Baja Marco Jaime Se apoya con César Y se fue El primer tercio Con Pablo Fuera jugada Ahí de Marco Tulio Jaime Atacando Sin componer figura De rutina Para el parador en corto Tenemos un tercio fuera Nos dice a través de Twitter Arroba Miguel Hugo Tvp Nos pide Martín Castro Un saludo Desde Chihuahua Puro algodonero Sí señor Nos dice Martín Castro En Twitter También nos menciona Luis Carlos Siguiendo a nuestros algodoneros Desde la capital Y trabajando un rato Saludos para los niños Luis Carlos Y César Daniel Que allá andan En el Carranza Limón Y nos manda una fotografía Aquí en el Carranza Mándenos su comentario Su foto A través de Arroba Miguel Hugo Tvp Nos dice Eduardo Camacho Un saludo Para Urbano Zambrano Desde el Burrión Guasave Sinaloa Puro algodoneros Nos dice Quintín Castro Mientras allá va el batazo La pelota por el jardín izquierdo Leandro Castro Le mete velocidad A las piernas No se puede quedar Con la pelota Marco Tulio Jaime Llega hasta la intermedia Quintín Castro Saludos Vamos algodoneros Arroba Monito 14 Vamos algodoneros No podremos ver el juego Hoy Ya que es la posada Del trabajo Bueno que invite Pero puro Agodoneros Saludos A todo el Lamol Corredor en la intermedia Juan Pablo Ahí se coloca El corredor en la intermedia Leandro Castro Con ese batazo complicado En la tercera base Tenemos corredor en posición Anotadora Para que venga El jefe Saúl Soto Ya son cinco imparables Para la cuenta De los Mochis Busca la primera carrera Hay solamente un out Se fue retirado Ramón Urias Saúl Soto Que ya conectó Imparable En la segunda entrada Vendrá a batear 31 carreras Producidas En lo que va De la campaña Pichando de costado Ya Jonathan Partida Primer envío Strike Aaron Leiva Aaron Leiva El ampayer Detrás del plato Y enseguida Vendrá el zurdo Rodolfo Amador Que ya fue dominado Con chocolate Leandro Castro Tiene velocidad En las piernas Cualquier sencillo Podría traer La primera carrera Para cañeros Hashtag TBP Orgullo local Gracias a todos Ustedes Que han estado Con nosotros En esta travesía Llamada Retorno al Godonero Desde octubre Hasta la fecha Estamos a punto De culminar Una campaña más De la Liga Mexicana Del Pacífico Adentro Pegado el disparo 86 millas La recta No le gusta Leiva Cuenta pareja Una bola Y un strike Todo comenzó Con el choque Entre estos dos equipos El 11 de octubre Aquí en el Carranza Limón Visitó los mochis A Wasabe En el retorno De Algodoneros Y ahora Wasabe Busca La post temporada Pero hay que ganar Cuenta de una bola Y dos strikes Para Saúl Soto Tiene tiempo Y disparos Para trabajar Jonathan Partida A el jefe Manda saludos También Eduardo Valdés Nuestro compañero Lalo Que se tuvo que regresar Ayer Dice que por fin Está viendo un juego A gusto Tú descansa Nosotros trabajamos Listo partida Vigila Castro Levanta la pierna Lentamente Bien hacia la goma Arriba El disparo 86 millas Dos y dos El conteo Los aficionados Que se hacen Presente en el parque Sábado Sábado familiar Sábado Para calentar motores En el En el estadio Y de ahí Por qué no Vámonos a la posada Que nos manden La ubicación Más adelante Por qué no Por favor Cuenta pareja Para Soto Es correcto Batazo de Faul Hacia atrás Digo para ir Bien peinado Dos y dos La cuenta Para Soto No, no, no Así déjalo Hay muchos compañeros Que les gusta mucho ¿Te acomode o no? ¿O acomode bien? Sí, sí, sí Hay muchos compañeros Que les gusta ir a A echar Un corte de cabello Varios Una rebajadita La barba Sí, sí, sí Es la tendencia Como Saúl Cuenta pareja Para Soto Ya un turno largo Ante Jonathan Partida Que llegó a los 61 disparos En su apertura En apenas Tres entradas Y un tercio Listo el zurdo Viene hacia el pentágono Otro batazo De Faul Hacia atrás 85 millas Ese disparo Todo lo que vendrá Por ahí Saúl Soto Le hará swing Tratando de proteger Su turno Esa barba Bien marcada Y natural De mi sangre Buenas noches Miren mi buen amigo Samuel Germán Ah, mira Saludos Está como la gasolina Cada día más caro Hola Dos bolas Dos strike Hay una conferencia Ahí, Juan Pablo Ahí estaba Gilberto Garaviz Platicando con Jonathan Partida Para ver cómo van a Venir los últimos lanzamientos Con Saúl Soto Ya le sacó Siete disparos Saúl Soto A la serpentina De Jonathan Partida Partida Oriundo De Tijuana Baja California Tiempo pedido Jonathan Jonathan Partida A balos Alto el envío No rompió Esa curva Se quedó Por encima Tres y dos La cuenta No es casualidad Que hoy Oscar Robles Haya puesto a este muchacho A lanzar de inicio De juego Cada uno De sus relevos Habían sido De muchos strikes Y en esta ocasión Ha sido la tónica Mi compañero Juan Pablo Que es un experto En checar Esa situación Sabe que la mayor parte De sus lanzamientos Han sido en zona buena Tres y dos Bien el envío Lo perdió Pasaporte Corredores en primera Y en segunda Juan Pablo Ahí están colocándose Corredores en bases Ya con uno fuera Ya van a platicar Nacho Rodríguez Va trotando Hacia el centro Del diamante Para platicar Con Jonathan Partida Quien tiene 44 picheos En zona de strike Y solamente 20 En zona mala Más del doble Buen comando De picheo De Jonathan Partida En su primera apertura En esta campaña En Liga Mexicana Del Pacífico Hay que platicar Con él Hay que tranquilizarlo Un poco Está ganando el juego Y hasta el momento No hay gente Calentando Por allá Por el bullpen De Guasave Juan Pablo Hay algunos jugadores Moviéndose Activándose Pero todavía no Haciendo trabajo De calentamiento Al 100% Lo invitamos A que se comunique Con nosotros A través de las redes Sociales Y que se mantenga La programación De televisoras Del Pacífico Los diferentes Espacios deportivos En donde estaremos Analizando El recorrido De la Liga Mexicana Del Pacífico Noticieros Matutinos Despertinos Y nocturnos Ahí está el espacio De noticias De deportes Y también En enlace deportivo De 1 a 1 a 30 Para el Estado De Sinaloa Out 27 Para Culiacán De 1 y media A 2 Para Mazatlán De 3 A 3 y media Y en Ciudad Obregón Y todo Sonora De 1 a 2 De la tarde Out 27 Con lo más relevante De la temporada 75 De la mejor pelota De nuestro país Listo Rodolfo Amador Que ya fue dominado Con chocolate Esto fue en la segunda entrada Batedor zurdo Ante pitcher Del mismo perfil Corredores En segunda Y en primera Batazo elevado La pelota se va Allá Al lateral izquierdo Una muy buena entrada En ese sector Del escenario Del estadio También por el derecho Los laterales Es donde Explota su capacidad Juego A juego A juego Llegando la belleza Llegando Toda la gente Al parque Batazo La pelota Se queda Ahí se abre De foul Contra la pared Ya Rodolfo Amador Cuenta de 0 con 2 Un hombre que batea Para punto 237 Par de cuadrangulares Carreras producidas Hablamos de Rodolfo Amador Adolfo Autirio Amador López 1992 De Loreto Baja California Azul En verano Le pertenece A los aceleros De Monclova Ya lo dominó Con slider Jonathan Partida En el segundo rollo Aquí lo tiene en cuenta De 0 con 2 Listo El zurdo Viene hacia la goma Ha abierto El envío 81 millas Buena vista De Amador Le quiso repetir La dosis No se fue con ella Cuenta de una bola Dos strike Siguen todavía En el Francisco Carranza Limón Adecuándolo Para que la gente Que venga al escenario Tenga Una gran experiencia Le siguen colocando La luz led Allá va el batazo Por el jardín Izquierdo Tiene que atacar Roger Bernardina Se queda con la pelota Y hay dos hombres Fuera Juan Pablo Rápidamente Bueno Ya con dos outs Metiendo el brazo Jonathan Partida Dos corredores En base Pero respondiendo A la hora buena Este pitcher zurdo Vendrá Juan Uriarte A batear Juan Uriarte Receptor Fue dominado Con batazo A la segunda base Que provocó Doble matanza Un doble play Polémico Un doble play Que obligó Que los Uriarte Tendrán Tendrán Tendrían que Marcar a Guadalajara Jalisco Donde se encuentran Las oficinas De la Liga Mexicana Del Pacífico Para revisar Si Realmente Había sido Out en la inicial No vemos No vemos en pantalla Un pelotero Un pelotero muy joven Clase 1997 Primer envío De partida Strike Le mete la recta Pegadita Le gusta el umpire 0 y 1 El conteo Se mantiene Con corredores En posición De anotar Hablando De Leandro Castro A 180 pies Del plato 6 carreras Producidas Para Juan Uriarte En la campaña Listo partida Fauna hacia atrás Contra la pared 0 y 2 0 bolas 2 strike La cuenta Para Uriarte Y le platicaba El tema Mira El chavito Se cayó Platicando el tema Le están colocando Las dos led Para que usted Aficionado Tenga una mejor experiencia A la hora De venir al parque Lo serán Pablativamente Ya iniciaron Con Las torres Que están por detrás De El plato Van a continuar Con las que están Por detrás De la barda Por atrás De los bleachers Para tener Un cierre Del 2019 Espectacular Aquí en el Carranza Limón Le quita velocidad Fauna hacia atrás Le metió la curva De 76 millas Por hora Por algodonero Se quedó Roger Bernardina Que abrirá Tanda Por segunda ocasión Randy César Y Jesús Emanuel Ávila Aficionados De Wasabi De Cañeros Conviviendo Esto es pelota Esto es béisbol Esto es un deporte Esto es familia Esto es arte Y quiere convencer Al niño Esta mamá De que regresa Y se fue Pisa y corre Vámonos Huye Pide tiempo Jonathan Partida Listo el zurdo Viene hacia el plato Soy Igna Mónica Chocolate El cuarto Para partida En su primera apertura En Liga Mexicana Del Pacífico Se fue la parte alta De la cuarta entrada Vamos a la pausa comercial Y regresamos Estas vacaciones Conoce en Culiacán El arbolito de Navidad Más grande de Sinaloa En la explanada De Palacio de Gobierno De 5 de la tarde A 9 de la noche Y hasta el 6 de enero Visita la Villa de Santa Claus Y tómate la foto Escribe tu cartita De Navidad Y depósitala En el buzón De los valores Disfruta Carrusel infantil Brincolines Todo gratis Y más sorpresas Para toda la familia Gobierno del Estado Puro Sinaloa Serie El honor Y la lealtad Donde nuestros tomateros Recibirán a los sultanes En Monterrey En tremenda serie De cierre de temporada Últimos juegos El rol regular Quema tus boletos El viernes social El dos por uno En Jardines A las siete treinta PM Salado de ramas Y bibliotecnia A las seis Domingo familiar A las cinco de la tarde La transformación Del poder judicial De la federación Va en serio Cero tolerancia A la corrupción Y medidas concretas Contra el nepotismo Hoy se ratifica A jueces y juezas Que demuestren capacidad Y honestidad En favor de la paridad De género Por primera vez Se celebraron concursos Exclusivos para juezas Y magistradas Avanzamos en el respeto A los derechos humanos De todas y de todos Sin importar condición O circunstancias Trabajamos por un poder judicial Más sensible Y cercano a la gente Suprema Corte El poder de la justicia Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Es normal sentirte triste sin razón Es normal enojarte con tus amigos O con tus papás Pero también es normal sentirte feliz Jugar con quien tú prefieras Y a lo que a ti te gusta Disfrutar de videojuegos Pero también de tu imaginación Es normal ser tú, único Así que escúchate Siente quién eres Y disfruta No necesitas nada más Nada Juntos por la paz Vamos al cierre Del cuarto episodio Dos por cero lo gana Algodoneros de Wasabi Vendrá Roger, Bernardina, Randy César Y Jesús Emanuel Ávila A batear por Wasabi Segunda ocasión de manera consecutiva Que Roger Bernardina Abre tanda por el equipo De los algodoneros Juan Pablo se mantiene Santiago Gutiérrez Ahí está el zurdo En la lomita de los disparos Se mantiene para esta Baja de la cuarta entrada Y Roger Bernardina Es otro de los jugadores Que está muy enfermo El clima Haciendo mella En ambos equipos Mucha tos Mucha gripa Es lo que trae Roger Bernardina Pichón rompiente De Santiago Gutiérrez Segunda pelota Fuera del hogar Y hay algunos saludos Sí, claro Se comunica vía Twitter Orlando Fabián Navárez Desde el cabo dice Apoya a los cañeros Ahorita le damos la vuelta A la tortilla Bueno Es lo que dice El joven Orlando Fabián Y fíjate que también Se comunica Everett Quiñones A través del Twitter Apoyando a los algodoneros Desde San Diego California Saludos de parte De la familia Quiñones López Se puede Se puede comunicar con nosotros A través de Arroba Miguelluco TBP Arroba Abisai TBP Arroba M-Valdez12 Saludos a toda la gente Que nos ve a través del portal Triple W.tvpacifico.mx Batazo difícil Para Urias Gran jugada En las paradas cortas Y liquida Con Yochuan Hernández Quiero ver esa repe Muchísimas gracias Gran jugada De Ramón Urias En las paradas cortas Bote groseno Se queda con ella Voltea la cara Y liquida En la primera base Juan Pablo Y gran jugada También de Yochuan Hernández Al bote pronto Limpiando el mal tiro De Urias Completan Los dos Con gran jugada Esta primera Este primer out De la cuarta entrada Lleva el primer tercio Un asterisco Le vamos a colocar Esa gran jugada De Ramón Urias Los Urias Grandes paradores En corto Hablando de Ramón Y Luis Un pelotero Hablando de Luis Que ya Está teniendo Sus oportunidades En grandes ligas Ramón Busca A lo propio El maestro de Luis Ramón Él mismo lo dijo Él mismo lo dice Oye Recuerdas el año pasado Al cuadrangular De Jovan Rosa Por el center field En Culiacán Pues ya no es el único Ya lo conectó Félix Pérez También del equipo Apenas Fíjate en la historia De ese estadio Profundo El jardín central Está profundo En Culiacán Félix Pérez Que se encamina Para cosas importantes En Liga Mexicana Del Pacífico Un pelotero Que le pertenece A Sultana Es de tiempo completo Y que está En una racha Positiva Espectacular Parecía que ese batazo Se lo robaba Rico Noel Parecía Pero no Al final Si se fue Uno con dos La cuenta Para Randy César Que ya conectó Imparable Fue doblete En la segunda entrada Abajo Le quita velocidad Descontrolado El disparo De Santiago Gutiérrez Cuenta pareja Dos bolas Dos strike Mi amigo Necker El naturalísimo De los mochis Se reporta Para decir que Tremenda transmisión En apoyo A los cañeros Santiago Gutiérrez De Michoacán Le pertenece A los Tigres De Quintana Roo En la pelota De verano Dos y dos El conteo Para Randy César Extranjero Viene el zurdo Sin abanica Se va dominado Con chocolate Cayó el segundo Tercio Juan Pablo Completamente Engañado Randy César Que no pudo En su segundo turno Al bat Ya tenemos dos fuera Va a venir Emanuel Ávila Gracias Retomo El agradecimiento A toda la gente Que nos ve Que disfruta La Liga Mexicana Del Pacífico A través de TVP 10.1 Señal abierta Si se perdió Una jugada Si llegó tarde A su casa Tenemos el 10.2 Menos una hora 10.3 Menos dos horas En su celular A través De la app TV Pacífico En Youtube En el canal de Youtube Deportes TVP También nos puede ver En su computadora www.tvpacifico.mx Y para nuestros amigos De los Estados Unidos A través de TVP Y la plataforma Internacional de TVP A través de la aplicación VEMOX A todas horas En todas partes Es correcto Hoy están ustedes Ready Ready Muy ready Yo veo más Liga Mexicana Coloca cero con dos La cuenta Contra la pared Jesús Emanuel Ávila Y empujó Carrera Fue en la segunda entrada Con elevado al jardín Derecho Viene Gutiérrez Abierto el disparo Recta de 90 villas Uno con dos La cuenta El día de mañana Le recordamos Damas gratis En todas las localidades A partir de las 5 de la tarde Pasando por su boleto En taquilla Aquí en el Francisco Carranza Limón Listo el zurdo Bien hacia la goma Faul hacia atrás Recta de 89 Se defiende Jesús Emanuel Ávila En este cierre De la cuarta entrada Por cañero Se quedaron Jonathan Jones Isaac Rodríguez Y Joshua Hernández Hay que destacar Que Jonathan Jones Pieza fundamental Para que México Lograra el boleto A los Juegos Olímpicos Jardinero Central En ese encuentro Por el tercer lugar Ante Estados Unidos Muy activo Conectando cuadrangular Para mandar el partido A las entradas extras Muy ready Yo veo pañales Listo Gutiérrez Viene hacia el pentágono Batazo Allá va la línea Contacto sólido De Manuel Ávila Centerfield Responde el chinaloense Carrera producida En la segunda entrada Ahora en el cuarto rollo Parte el diamante En dos Juan Pablo Buen partido Que tiene hasta el momento El antesalista De Guasave Jesús Emanuel Ávila Aquí ya con dos outs Partiendo en dos El diamante Y vendrá Moisés Gutiérrez Está la caja de bateo Moisés Gutiérrez Segunda base Ahora vendrá A batear Por el lado De los derechos Con Pichar zurdo Pelotero que Tiene la capacidad Para batear Por los dos costados Se ponchó Bateando por los zurdos Vamos a ver Cómo le van Bateando por los derechos Con corredor En la primera colchoneta Listo el michoacano Viene hacia la goma Strike el primer Una recta De 90 millas Gutiérrez batea Para punto 228 Batazo La pelota Es muy difícil Es para el antesalista Rodolfo Amador Se apoya Con el pony Quiroz Y cayó El tercer out Cuatro completas En Guasave La pizarra Favorable Para el gotonero Dos carreras por cero Pausa Regresamos En Plaza de la Tecnología Hay una sorprendente Variedad de marcas De telefonía Y los más impresionantes Protectores para tu celular Justo como los quieres Y no lo olviden Todos los accesorios A precios increíbles Plaza de la Tecnología Lo tiene Plaza de la Tecnología Siempre encuentras Y ahorras RJ Comercial Equipos y accesorios Para la industria alimentaria Todo para restaurantes Refrigeradores Parrillas Freidoras Vitrinas Accesorios para cocina Licuadoras industriales Mesas Tarjas Cuchillos Cucharas Platos y vasos Además Básculas Cafeteras Y todo lo necesario Para tu negocio 717-2446 RJ Comercial Maquinados industriales Torno y soldadura Para los arquitectos Y constructores Nosotros le ofrecemos Placas perforadas Desmontaje y montaje De llantas de montacarga Contamos con rascadora Para tubos y varillas rascadas En Maquinados Industriales Somos fabricantes Reparamos piezas industriales Y automotrices Visítanos en nuestra sucursal Por calle Guadalupe Victoria En Colonia Almada Por W.A. Emiliano Zapata Maquinados Industriales Navidad Vamos a comprar Ya quiero mi ropa De la Fashion Paradise ¡Ey! Variedad Calidad y descuentos Tenemos en Fashion Paradise Para estas fiestas decembrinas Bluxas Vestidos Pantalones Lencería Y más Todo lo que buscas A precios bajísimos Utiliza tu tarjeta amiga Fashion Paradise Doctor Ricardo Obregón Especialista en medicina estética Y regenerativa Botox Rellenos faciales Perfiloplastía facial Tratamiento contra el acné Vacunas anti envejecimiento Sueros revitalizantes Especialidad en injerto capilar Cabello, barba y ceja Próximamente en Los Mochis Zapata número 171 Sur Colonia Centro Doctor Ricardo Obregón Injerto capilar Y medicina estética facial TVP Te ofrece la posibilidad De ver nuestros contenidos En diferentes plataformas Por antena en el 10.1 Por internet De nuestra plataforma y app TVP en vivo Video bajo demanda En tu sistema de cable Nos encuentras en el 110 Y en alta definición En el 1110 TVP va contigo Muy bien Vámonos a la quinta entrada Parte alta Cerca de llegar a la mitad Del encuentro Mitad del recorrido Una vez bateen Los cañeros de Los Mochis Para aspirar a la victoria El pitcher abridor Hoy de los algodoneros De Wasabi Jonathan Partida Necesita trabajar Necesita trabajar este episodio Obvio Sin permitir que le dé la vuelta El conjunto de los cañeros De Los Mochis Por quienes vienen a batear Jonathan Johnson Noveno en el orden Eric Rodríguez El primer bat Y Joshua Y Joshua Hernández 2 por 0 Está ganando el equipo De Wasabi Lanzamiento Piconazo La segunda bola Dos bolas El strike Ahí aparece Jonathan Partida Recibiendo la oportunidad Por primera vez en el juego Como En la temporada Perdón Como pitcher abridor Lo ha hecho bien al momento Permitido 5 imparables Pese a ello No ha recibido carrera Al momento Lanzamiento Ahora sí Dice el umpire Por el centro del plato Strike cantado el primero La cuenta en dos bolas Con un strike Ahí está Eric Rodríguez Esperando turno En el círculo de espera La cuenta en dos bolas Con un strike De vital importancia Para algodoneros de Wasabi Ganar el partido El día de hoy No puede pensar En mañana En pasado En la siguiente serie Sino en sacar el resultado El día de hoy La cuenta se va Al 3 y 1 Metiéndose en problemas Jonathan Partida Al momento En el conteo Hoy Jones Tiene elevado Al jardín derecho Eso fue en la tercera entrada Lanzamiento Machucón Por tercera No puede Emanuel Ávila La pelota va alegre De imparable rumbo Al jardín izquierdo Así que El conjunto De los cañeros De los mochis Abre con corredor Por la inicial El empate Viene a la caja De bateo Eric Rodríguez Hoy con doble En el juego Corredores rápidos Va a tender La trampa Para el doble play El conjunto De los algodoneros De Wasabi Son 36 lanzamientos Estoy bien Juan Pablo Lanzamientos Que ha realizado Jonathan Partida No Yo creo que está mal 78 78 Sí, está mal Temecer muy pocos Para El hoy pitcher Abridor Del conjunto De los algodoneros De Wasabi Corredor Por primera Tratando de atacar El equipo De los cañeros De los mochis Buscar el empate Primer lanzamiento Un poquito abajo Pierde la brújula De manera momentánea El pitcher Abridor De los algodoneros Hashtag TVP Orgullo Local Haga contacto Con nosotros En las diferentes Redes sociales Envíenos Sus comentarios Puntos de visa Opinión En Arroba Avisahit TVP En el Twitter Arroba Miguel Lugo TVP Lanzamiento De partida Aquí está Ahora sí Dice la payan Por la zona De strike La cuenta Va al uno Y uno Una bola Y una strike Está ganando El conjunto De los algodoneros De Wasabi Desde la segunda Entrada Saludos para El señor Enrique Vela Y su familia Padrino De Jonathan De Jonathan De Jonathan Partida Ah mira Un solodote Están siguiendo La transmisión A través De TVP Lanzamiento No va Con el revire A la inicial Ahí con Randy César Quien está cubriendo La primera colchoneta Por parte del conjunto Algodonero Muchos extranjeros Llegaron Se fueron A Wasabi Marc Flores El caso Frague tirándole Ya no está Varios de los jugadores Que llegaron Unos A suplir Bueno Bernadina Si se mantiene R. Charles Ya no está En el equipo En fin La cuenta En uno Con dos Lanzamiento Aquí está Matazo De frente a segunda base Bueno para doble play A segunda Uno Primera Doble play Quieto en primera Quieto en primera Dice Se despegó Vamos a esperar Repetición Del cuatro Al seis Es puesto fuera Y vamos a ver Porque dijo Quieto El umpire Vamos a ver La repetición Sin ver Yo antes de Tener la jugada En primera Me parece que Si es out Pero Esperamos el tiro Ah no Eso es out Para mí eso es out Y la van a retar Yo creo La van a retar Vamos a ver esta Para mí es out No sé qué opinen Sí exactamente Así como En la primera entrada Cañero reta También una situación Muy parecida Con César Y su fildeo Ahora creo Que el mismo Está sancionando En la primera Y es que Con todo Y la faramalla Que hace En el fildeo César Siento que termina El momento Que toca La cochoneta La pelota Está en su guante Ahí está De acuerdo Para mí debe de ser out Juan Pablo Tú como la viste Estás más cerca De nosotros Sí me parece Que se alza Ligeramente Randy César Pero sin despegar El pie de la almohadilla Ahí vemos Al umpire principal Dialogando Con Oscar Robles Evidentemente Desconocemos De qué estén Platicando Mientras El resto De los umpires Esperan la decisión Que se toma En Guadalajara Vamos a ver Qué es lo que se dice Creo yo Que es safe Ahí está Sí me parece Que es Perdón out Perdón out Quiero decir Out me parece Que es Vamos a ver Qué dicen los umpires Está en la revisión De jugada Nosotros la seguimos Viendo una y otra vez Aquí está el tiro La inicial Ahí me parece Que sí es out Me parece Que va a tener Que cambiar La decisión Acá tenemos Otra toma De nuestros compañeros Me parece Que debe de ser out La vemos Cuadro por cuadro Esta va a ser Un poquito Más complicada Ahí está Ahí está Esto debe de ser Cambiado Esta última Me parece Marco Que no nos deja dudas Sí es tremenda Sin lugar a dudas Amigos aficionados La toma De nuestros compañeros Si bien es cierto En su momento Ahí está Tiene que brincar César Pero regresa Exacto Isaac Rodríguez Pase por la colchoneta Sí Si todo está en orden Deben de cambiar La decisión Los umpires Y dejar La doble matanza Han tardado Un poco Me parece Que han estado Tardando un poco En definir El par de ocasiones Que han revisado Jugadas Y las dos Bueno La primera Fue revisión Para cañeros Ahí está Out en primera Out en primera Juan Pablo Doble play Finalmente Se hace justicia Por así decirlo Se completa La doble matanza Ya tenemos dos fuera Para que venga Josuán Hernández A batear Quisiera felicitar A todo el equipo De producción De tres horas Del pacífico Siempre ahí En el momento Indicado Todos comandados Por el ingeniero Rafael Garibaldi Exacto Ahí está el equipo De producción En cabeza Rafa Garibaldi Mira Allá está El gran Pony El gran Pony Saludo Pony Sabes En primera En primera Se encuentra Nuestro compañero Manuel Suárez Sí, Manuel Esta campaña Está debutando Ahí en la cámara De primera Y muy buen trabajo Ahí está Saluda Manuel Saluda Manuel Saluda Eso no se chivee Usted saluda a la cámara Mira Neto Cuenca Es el titular Te dejo Batazo fao Neto Cuenca Es el titular En esa cámara Que lo hace también De manera espectacular ¿Dónde lo tenemos ahora? Lo tenemos Como director de cámaras Como director de cámaras Muy bien Está hoy Enrique se conviene a nosotros Enrique se conviene Mira El señor Maceda Ahí está el señor Maceda Saludos señor Está haciendo frío En el fresqui Dice que apenas se pudo mover Sí está haciendo Dice Muy bien La cuenta en cero bolas Un strike Para el segundo en el orden Mira El tremendo Pony El orgullo De Mochicawi El Chapo El Chapo Lanzamiento alto Mira Y allá En las profundidades Del jardín central El siempre Firme como Roble Alejandro Alejandro Alex El Güero ¿Sabes cómo le dicen al Chapo? Ahí está Mira Allá está Allá está ¿Cómo le dicen? El Hawker El Hawker Strike tirándole Muy bien Después te voy a decir ¿Por qué? Muy bien Allá venía Veíamos a Alejandro Allá se la rifa Y en serio Alejandro No, 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 no Acaba de recibir un reconocimiento Por sus Grandes años De que va a la televisora 17 17 17 años en TVP Que va al canal No, sí trabaja Que va Sí trabaja y trabaja en serio Ahí te quiero ver Un partido de 14 entradas arriba Ah bueno Aquí sí trabaja Ahí está Saludos Alex Dicen que lo espera Simón en su casa Ah claro que sí Saludos para Simón Saludos para Simón Compañero de De nuestro buen amigo Y camarógrafo Su mascota Las mascotitas Simón A mí también me esperan Dos ahí en casa Mascotas Sí, claro, claro La cuenta es en dos bolas Dos strike Parte del line up De TVP Para la producción De este partido Strike Tirándole Vámonos Juego legal al momento A mitad del partido Está ganando Wasá de dos carreras Por cero Regresamos Sabemos que tus proyectos De remodelación Son muy importantes Por eso No dudes en garantizarlos Con productos de gran calidad Como los adhesivos Y emboquilladores Niasa Búscalos con nuestros distribuidores Encuentra todos tus productos favoritos En nuestra sucursal de Mercanito Móvil La Conquista Te consentimos con un super precio exclusivo En sucursal La Conquista El garrafón de agua purificada Juan Miller a solo 27 pesos Y las deliciosas tortillas de maíz Lleras a 16 pesos Te esperamos en Plaza Universo Búlevar Conquistadores 2064 Local 5 Fraccionamiento La Conquista Mercanito Móvil Miller facilita tu día Sanitec te ofrece soluciones sanitarias Integrales para la industria y el hogar Sanitec es el líder en venta y renta De sanitarios portátiles Destape y limpieza de drenajes Ven y conócenos en Búlevar Emiliano Zapata 2210 Poniente Y al teléfono 740717 Sanitec Sanitarios portátiles Después de 10 años regresa a Culiacán El rey de los circos de América Circo espectaculares hermanos Fuentes Gasca Y como máxima atracción El hombre bala disparado por un cañón Deboot miércoles 25 de diciembre Frente a Walmart Tres Ríos En la Gran Carpa del Set Noroeste celebra contigo su 46 aniversario Y trae para ti el sorteo de un auto Nissan 2019 Además el 50% de descuento en tu suscripción anual Consulta las bases en noroeste y noroeste.com Disfruta los beneficios de ser un suscriptor noroeste Muy bien, vámonos al cierre de la quinta entrada Vienen los algodoneros de Guasave A batear con Misael Germán Tiene hit carrera producida Gilberto Galaviz Y Marco Jaime Cierre de la quinta entrada 2 por 0 está ganando el equipo de los algodoneros de Guasave A los cañeros de los mochis Segundo juego de la serie Hoy va a buscar amarrar la serie de una vez por todas El conjunto de algodoneros Saludos a todo el equipo de producción de TVP Saludamos a Alejandro Al tremendo Pony A Iván Al señor Maceda Manuelito Ya hablábamos De Neto Cuen Lucy Ramírez Víctor Ozuna Jaciel El tremendo Cristiano ¿Quién me falta? Tello Guillo Guillo Luis Olivarría Señor Olivarría Todos Con Miguel Hugo Marco Valdés Juan Pablo Llanes Avisaíra Ispuro Todos comandados por Rafael Garibaldi Nosotros estamos aquí en Guasave Pero en Culiacán Recibiendo la señal Aparte También está el señor Chuma El señor Jiménez Sí Y El tremendo Frankie Exacto Saludo a todos ellos que hacen posible esta señal Llegue Hasta su casita Hasta donde usted está Muy bien La cuenta va al 3 y 1 Se prepara el zurdo A punto de tomar la colchoneta Misael Germán Lanzamiento Aquí está Strike Tirándole en a la base por bolas Nos vamos a la cuenta completa Del 3 y 2 3 bolas 2 Strike Como que ya comienza a llegar El frío Poco a poco Bien abrigada la gente Que está en el estadio Hoy haciendo la mejor entrada Que el día de ayer Cuenta completa de 3 bolas 2 Strike Para Misael Germán Lanzamiento Machucón De frente al short Toma el parador en corto Se toma su tiempo El tiro rápido A la inicial Del 6 al 3 Está cayendo el primer a ojo Juan Pablo Uno fuera Pan comido para Urias En las paradas cortas Hace un gran trabajo Lo hace ver fácil Leo Germán Se va dominado Y viene Gilberto Galaviz Hoy Gilberto Galaviz Se basó en error Del segunda base Después fue puesto a otra En jugada Para doble play Segundo turno En la caja de bateo Vamos a ver El siguiente lanzamiento Aquí está Strike al todo el primero Reparación confiable Y segura Plaza de la tecnología Tiene todo eso Y más Estrellaste tu celular Si necesitas un nuevo display Para tu teléfono tablet Aquí lo encuentras Deja atrás tu pantalla rota Rescata tus viejos equipos Dales una nueva vida A esos aparatos Que tienes olvidados en casa Tráelos con los reparadores Certificados Podrás reconocerlos Por el logo del robot Confianza y calidad Plaza de la tecnología Es tu solución En reparaciones Juan Carrasco Esquina con Hidalgo Colonia Centro También compra en línea En plazadelatecnología.com Del 6 al 3 Se va dominado También Gilberto Galaviz Para el segundo out Y abrir Juan Pablo Por tercera ocasión El orden al bat Marco Julio Marco Tulio Jaime Perdón Ahí estuvo una jugada En la que Urías batalla Un poquito Para sacar la bola Del guante Sin embargo Lo pesado De Gilberto Galaviz Corriendo hacia primera Le da tiempo Para meter el riflazo Y sacarlas El segundo tercio Para que venga Marco Jaime Por tercera vez Al plato Así es Muy bien Viene Marco Jaime De dos nada En el juego Ayer conectó Cuatro imparables En el partido Lanzamiento afuera Descontrolado Totalmente Ese envío Por parte de Gutiérrez Que lo ha hecho bien Gutiérrez Ha colgado dos ceros Y está a punto De colgar el tercero Hay que recordar Que el pitcher abridor Scott Harkin Únicamente lanzó Por espacio De dos episodios En los cuales Permitió las dos carreras Fue en la segunda entrada Batazo al pitcher Gutiérrez Se toma Todo el tiempo Del mundo El tiro a la inicial Y se acabó La entrada Del uno al tres Cinco Son historia Guasave sigue ganando Dos cero a Cañero Regresamos En Plaza de la Tecnología Hay una sorprendente Variedad de marcas De telefonía Y los más impresionantes Protectores para tu celular Justo como los quieres Y no lo olviden Todos los accesorios A precios increíbles Plaza de la Tecnología Lo tiene Plaza de la Tecnología Siempre encuentras Y ahorras La vida Vamos a comprar Ya quiero mi ropa De la Fashion Paradise ¡Eh! Variedad Calidad Y descuento Tenemos en Fashion Paradise Para estas fiestas decembrinas Blusas Vestidos Pantalones Lencería Y más Todo lo que buscas A precios bajísimos Utiliza tu tarjeta amiga Fashion Paradise R.J. Comercial Equipos y accesorios Para la industria alimentaria Todo para restaurantes Refrigeradores Parrillas Freidoras Vitrinas Accesorios para cocina Licuadoras industriales Mesas Tarjas Cuchillos Cucharas Platos y vasos Además básculas Cafeteras Y todo lo necesario Para tu negocio 717-2446 R.J. Comercial En Santiago Diesel Refacciones Tenemos todo Para el transportista Y el agricultor Las mejores marcas Y los mejores precios Refacciones para motores Perkins Cummings Navistar Hyundai Mercedes-Benz Y más En grandes y partes Para transmisión Y diferencial Santiago Diesel Refacciones Begollado Y Cárdenas Teléfono 820662 Sabemos que tus proyectos De remodelación Son muy importantes Por eso No dudes en garantizarlos Con productos De gran calidad Como los adhesivos Y emboquilladores Niasa Búscalos Con nuestros distribuidores Buscas el toque especial Para tu evento Rafael Morales De Saxman 15 años Graduaciones Bodas Posadas Y cenas románticas Búscalo en Facebook ¿Qué sucedió Juan Pablo? Pues una propuesta De matrimonio En pleno terreno Ahí está No vi lo que estaban Haciendo antes Pero todo fue sorpresa Mira Ahí está la pedida De mano Enseñó Y mostró El anillo Y otro Otro soldado Otro soldado Que se nos va ¿Sabes por qué No me he casado? Porque tengo La rodilla mala Pues yo no puedo Hincarme Pedir La matrimonio Menos mal Al menos que sea por eso Hay algunos Con mucha experiencia Y hay otros Que los tienen Más amarrados Y hay otros En el círculo de esperas No, no, no Hay otros Que ya van de camino A la caja de bateo Muy bien Bueno, no, no Tiene tres años más Ah, bueno Ya hay como que Compró vidas Como en los videojuegos No voy a decir nombres Pero le echa la culpa A un carro Como en los videojuegos Ándale Vas en el camino Ya estás a punto de perder Y vámonos Aparece un carro Y te lleva Y te da tres años más de vida Saludos, Víctor Osuna Uno y yo En el conteo Para el Pony Quiroz En esta apertura De la sexta Entrada Ante Jonathan Partida Que se mantiene Juan Pablo Ahí está Jonathan Partida Quien sale A lanzar Lo que es el sexto episodio Y por ahí Molesto Con la marcación De Lampayer En este último lanzamiento Aaron Leiva Donde estaba cubriendo Cuidado a la raya Marcial y regresamos Y regresamos con el nuevo Pichet Le pertenece a Laguna Todavía En Plaza de la tecnología Adorabar tubos Y varillas rascadas En Maquinados Industriales Somos fabricantes Reparamos piezas industriales Y automotrices Visítanos en nuestra sucursal Por calle Guadalupe Victoria En Colonia Almada Por doblevar Emiliano Zapata Maquinados Industriales Sabemos que tus proyectos De remodelación Son muy importantes Por eso No dudes en garantizarlos Con productos de gran calidad Como los adhesivos Y emboquilladores Niasa Búscalos con nuestros distribuidores En Santiago Dísel Refacciones Tenemos todo para el transportista Y el agricultor Las mejores marcas Y los mejores precios Refacciones para motores Perkins Cumming Navistar Hyundai Mercedes Benz Y más Engranes y partes Para transmisión y diferencial Santiago Dísel Refacciones Begollado y Cárdenas Teléfono 820662 Doctor Ricardo Obregón Especialista en medicina estética Y regenerativa Botox Rellenos faciales Perfiloplastía facial Tratamiento contra el acné Vacunas anti-envejecimiento Sueros revitalizantes Especialidad en injerto capilar Cabello, barba y ceja Próximamente en Los Mochis Zapata número 171 Sur Colonia Centro Doctor Ricardo Obregón Injerto capilar y medicina estética facial Los de Guasave Se trata del pitcher derecho Jesús Barraza Números 13 juegos Cero victorias Una derrota 4.13 de efectividad 28 entradas Y un tercio de labor Ante Ramón Urias Esparador en corto En esta ocasión como cuarto bat Estaba programado para este juego Dalton Rodríguez Así es Al final le da la pelota A Jonathan Partido Sí, pero Dalton se encuentra bien En el dugout Inclusive sigue siendo parte De la rotación abridora De esta organización Simplemente creo que van a recorrer El turno de cada uno de ellos Nada más Porque si no mal lo recuerdo Estaba pactado para mañana Mientras vemos el picheo Strike al segundo Marco Quevedo Y ya no aparece Quevedo Cambian Conforme van pasando Las estadísticas El tiempo Las situaciones Van también cambiando los planes Vamos a esperar Porque por ejemplo El día de ayer Tenía contemplado El equipo de los cañeros O por lo menos Así pensara Joan Isquiala A que recorrieron Para el día de mañana Darle más tiempo A que se recupere totalmente De esa molestia Que tenía en la rodilla Y aquí se va ponchado Ramón Urias Y hablando de Joan Isquiala Si nos metemos a la app De la Liga Mexicana Del Pacífico Exacto Daba a Joan Isquiala Como abridor para mañana Pero ahora nos dicen Que será Héctor Silvestre No Silvestre lanzó Apenas El día Miércoles Miércoles Bueno hay que esperar Porque Isquiala Si está totalmente recuperado Isquiala es el de mañana Ajá La app De Liga Mexicana Pone a Héctor Silvestre Porque es maya Lo toma como una rotación normal Ajá Pero Isquiala el día de mañana Ok Leandro Castro Viene a batear Con dos outs Apertura del sexto rollo Listo Barraza Ya cumplió Ante Urias Primer envío Strike Recta De 90 millas Por hora Apertura del sexto rollo Segundo out Dos por cero La pizarra Aprovechamos para leer Algunos comentarios En las redes sociales Y transforma los números De Leandro Castro Un hombre que batea Para punto 294 Nos dice Mario Valenzuela Saludos Apoyando A los algodoneros Abierto el disparo Otra recta De 90 1 y 1 1 y 1 Teo Información Resultados parciales En otras plazas En la tercera base 27 2446 Y los mejores precios Refacciones para motores Y para hoy Para dejar huella En las generaciones Que vienen Está hecha del respeto A mi identidad Solo yo decido Con quien comparto mis datos Mi INE es lo que soy Yo me identifico Con la democracia Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Es normal sentirte triste sin razón Es normal enojarte con tus amigos O con tus papás Pero también es normal sentirte feliz Jugar con quien tú prefieras Y a lo que a ti te gusta Disfrutar de videojuegos Pero también de tu imaginación Es normal ser tú Único Así que escúchate Siente quién eres Y disfrútalo No necesitas nada más Nada Juntos por la paz En estas fiestas Vivamos el buen trato en familia Vámonos al cierre del sexto episodio Se va dominado Alejandro Ortiz Intenta tocar la bola Intenta sorprender Cae un rolling A las manos de Esteban El Pony Quiroz Se va retirado de cuatro al tres En Santa María de la Luz Cardín Funerario Encontrarás el mejor lugar Para venerar a tus seres queridos Como realmente se lo merecen Conoce nuestras instalaciones Con precios a tu alcance Pagos semanales Desde 75 pesos Contáctenos 6677-170007 Y síguenos en redes sociales Y síguenos en redes sociales Para más promociones Jadid Drake vendrá a batir Lo hará por tercera ocasión Ya fue dominado con chocolate En la primera entrada En el tercer rollo Elevado a la pradera derecha Y ahora en la sexta entrada Con un hombre fuera Se mantiene Santiago Gutiérrez Juan Pablo Así es El zurdo seguirá Al menos por esta sexta entrada Hasta el momento 42 disparos 43 con este envío Picheo rompiente Cambio de velocidad Se va con ella Jadid Drake Cuenta de una bola Un strike Hay un hombre fuera Hashtag TBP Orgullo local Jadid Drake Batea para punto 333 No tiene cuadrangulares Pero sí Tres carreras producidas Ayer Drake Empujó carrera Con batazo Dentro del cuadro Y conectó Un imparable En cinco turnos Cruzó el bat No Dice Demen Hernández El apayer De la primera curva Dos bolas Y un strike Dos bolas Y un strike El conteo para Jadid Drake De Matanzas Cuba En verano Le pertenece A los leones De Yucatán Listo El zurdo Gutiérrez Viene hacia la goma Abierto el envío Tres y uno Para Jadid Drake Será su tercer franela En liga mexicana De béisbol Los generales de Durango Lo tuvieron en el año Del 2017 Cuando fue campeón De bateo Fue cambiado En el primero De dos torneos Del 2018 A los sultanes Y al término De la campaña Hace precisamente Unos días Que fue anunciado Su llegada A los leones De Yucatán Strike el segundo Cuenta completa Para Drake Tres y dos Andaba por la pelota Caribeña también Yadid Drake Antes de reportar Al gobernador Venezuela Por segunda ocasión Ya jugó Béisbol oriental también Cuenta completa Para Drake Listo el zurdo Perfiles encontrados Viene Gutiérrez Tablazo Allá va la pelota Contacto Sólido Por el izquierdo Yadid Drake Responde Se coloca en las colchonetas Juan Pablo Ahí está respondiendo El refuerzo Algodonero Lleva Algo así como cinco Creo que este es Su quinto partido Vistiendo la franela De Guasave Y ha caído Con el pie derecho Aquí conecta Imparable Al jardín izquierdo Se coloca en primera Y viene Roger Bernardina Viene Bernardina Ya conectó Imparable En la segunda Entrada Y anotó Cortesía Elevado De sacrificio De Jesús Emanuel Ávila Zurdo Ante zurdo Santiago Gutiérrez Frente a Bernardina Roger Veinte carreras Producidas En lo que va De la campaña Punto 356 Es lo que batea Dos y uno También se fue dominado Con roletazo A las paradas cortas Una gran jugada De Ramón Urias Allá En el shortstop Primer envío De Gutiérrez Abajo Hay velocidad En las piernas De Yadid Drake Lo comentaba Acertadamente Marco Valdés Llegó para vestir La franela De cañeros El año pasado Jugó en 15 ocasiones Con charros De Jalisco Abandonó El equipo Y ahora Con algodoneros De Guasave Listo Gutiérrez Abierto No estuvo Muy seguro Pero Yadid No estuvo En ese Hombrón Derby Allá En Ciudad de Breva En ese primer Hombrón Derby Que se hizo Juego de Estrellas Representante De los cañeros Una buena iniciativa Que tuvo la Liga Mexicana El Pacífico Decidieron darle una pausa Dos y nada La cuenta para Bernardina Se mete en problemas Gutiérrez Tiene que ir a la inicial Se protege Yadid Drake Quieto en primera Decreta Demian Hernández El tercer fin de semana El tercer fin de semana Del mes de noviembre Fue justamente Después del juego Sin gire Sin carrera De Manny Barrera Con cañeros Enfrentando A la calle Que se tuvo Antes de ese juego De Estrellas Se tuvo un Un juego De todas Estrellas De Elementos interesantes Salón de la fama Estuvo Fernando Valenzuela Estuvo Teodoro Estuvo Julio Rías Roberto Osuna Creo que es buena idea Pero meter ese juego De leyendas Y estrellas Meter el home run derby Y meter el juego De estrellas Todo el mismo día Es muchísimo Demasiado Dos y nada La cuenta para Bernardina Ha abierto El envío Descontrolado Gutiérrez Juan Pablo Surdo elegante Como José Ramón Soto Que nos está viendo En el baño del Carrizo Saludos Este hombre Heredando el porte De su padre A quien también Le mandamos un saludo Muy especial Tres y nada Esperando el automático Bernardina Entró recta De 88 Tres y uno Cuenta Favorable Para el batedor Cuenta Para muchos Que predice El palo De vuelta entera El cuadrangular Tiene que Entrar Gutiérrez Hay un out Listo El zurdo Batazo De Paul Le metió La recta De 88 Mientras Vemos A las familias Con los colores Orgullosamente De algodoneros Los colores De la franquicia Tradicional En la franquicia Que regresó A este escenario Después de cinco Largos años De ausencia Está aquí El béisbol Y está el aficionado De Guasab En el parque Listo Gutiérrez Viene hacia el plato Alto el disparo Pasaporte Juan Pablo Mostrando un poco De descontrol Gutiérrez En este momento Otorga el pasaporte Y viene Un hombre peligroso Randy César Randy César Que ya conectó Tuvei Fue en la segunda entrada Anotó Y habrá conversación Con el pitcher Ahí está Víctor Bojorquez Dialogando con Gutiérrez No le ha pedido La pelota Hay dos hombres En el calentadero De los cañeros De los mochis Le va a dar La confianza Para que continúe En el partido Hasta el momento Gutiérrez Relevo de tres entradas Y un tercio Le han conectado Tres imparables Ha eliminado Uno con chocolate Regaló pasaporte Y no ha permitido carrera Las dos anotaciones Cortesía De Scott Harkin Irving Machuca Y Fabián Cota Son quienes están En el calentadero Muchas gracias Juan Pablo Irving Machuca Y Fabián Cota Calentando motores Para Cuando sea necesario Viene Randy César Lanzador zurdo Ante pitcher Derecho Ante bateador Derecho Fue dominado Con chocolate En la cuarta entrada Ante este hombre Santiago Gutiérrez Primer envío Del zurdo Strike Le gusta el umpire Esa esquina superior De adentro Cero y uno El conteo Para Randy César En la intermedia Ya se codoca Yadid Drake Allá va el tablazo La pelota Para Urias Para Quiroz Para Hernández Doble play Del cuatro Al seis Al tres Cayó la doble Matanza Y cayó La sexta Entrada Aquí en el Francisco Carranza Limón Dos por cero La pizarra Vamos a la pausa Comercial Y estamos de vuelta En Plaza de la Tecnología Hay una sorprendente Variedad de marcas De telefonía Y los más impresionantes Protectores para tu celular Justo como los quieres Y no lo olviden Todos los accesorios A precios increíbles Plaza de la Tecnología Lo tiene Plaza de la Tecnología Siempre encuentras Y ahorras Doctor Ricardo Obregón Especialista en medicina estética Y regenerativa Botox Rellenos faciales Perfiloplastía facial Tratamiento contra el acné Vacunas anti envejecimiento Sueros revitalizantes Especialidad en injerto capilar Cabello, barba y ceja Próximamente en Los Mochis Zapata número ciento setenta y uno sur Colonia Centro Doctor Ricardo Obregón Injerto capilar Y medicina estética facial Serie El honor y la lealtad Donde nuestros tomateros Recibirán a los sultanes de Monterrey En tremenda serie De cierre de temporada Últimos juegos El rol regular Llama tus boletos El viernes social Es dos por uno en jardines A las siete treinta pm Salado de ramas Estudia técnica a las seis Con rinco familiar a las cinco de la tarde Tobateos y Coyacán Esta navidad es con todo Grandiosas sorpresas y regalos La semana más barata del año En Super Colchones Promociones al dos por uno Paga un colchón Y el segundo es gratis O te regalamos la base Para que te lleves tu juego completo Ofertas limitadas Inicia el viernes trece de diciembre Porque somos los expertos Dados más barato que ninguno Sabemos que tus proyectos de remodelación son muy importantes Por eso no dudes en garantizarlos con productos de gran calidad Como los adhesivos y emboquilladores Niasa Búscalos con nuestros distribuidores En esta temporada navideña Convive, disfruta y diviértete sanamente Evita accidentes La pirotecnia puede ser un riesgo para ti y tu familia Recuerda que poseer, vender, comprar y detonar pirotecnia Puede ser causa de sanciones y multas Felices fiestas Este es un mensaje de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa Muy bien, vámonos a la séptima entrada ya Último tercio de partido Lo que nos queda Y el conjunto de los algodoneros de Guasave Sigue ganando Al son de dos carreras contra cero Barraza que lo hizo bien En su relevo, la entrada anterior Retirando dos cercios Viene para enfrentar a Saúl Soto Hoy de 1-1 con imparable y base por bolas Rodolfo Amador con ponche elevado a la izquierda Y Uriarte, Juan Uriarte Con rodado para doble play y ponche Falta un tercio de juego algodoneros todavía Que está ganando el partido Queda mucho encuentro Sobre todo porque la ventaja apenas es de dos carreras Para el conjunto de los algodoneros Picho abajo La cuenta va a dos bolas con cero strike Saúl Soto hoy apareció bateando punto 269 31 producciones y 8 cuadrangulares En lo que va de la temporada Lanzamiento abajo Tres y nada Perdiendo Jesús Barraza La brújula Desorientado Y con tres lanzamientos fuera de lugar Para Saúl Soto Algodoneros hizo sus dos carreras En la segunda entrada Y desde entonces Les han colgado cero en la tercera En la cuarta Quinta y sexta Base por bolas Cuatro lanzamientos fuera de lugar De Barraza para Saúl Soto Lo colocan por la inicial Y viene Rodolfo Amador Va a ser todo para Barraza Ya Oscar Robles Solicita pitcher zurdo Vamos a ver de quién se trata El nuevo lanzador Un nuevo pitcher Ya Barraza Con una labor de dos tercios de entrada Para un ponche Sin imparables Y una base por bolas Por lo pronto No permite carrera En su trabajo Pero Le corresponde Ese hombre Que está por la inicial A él Un momento más Vamos a esperar De quién se trata Parece que es Jeff Ibarra Así es Jeff Ibarra Ya lo confirmamos El nuevo pitcher Juan Pablo Así es Vendrá el pitcher zurdo Jeff Ibarra Una habitual relevista De Oscar Robles A enfrentar a Rodolfo Amador Pues ahí está el trabajo De Barraza En esta séptima entrada Aparentemente Sin razón de ser Le da Cuatro lanzamientos malos A Saúl Soto Lo coloca en la inicial Y Oscar Robles Va a echar mano De Jeff Ibarra Se ha convertido el zurdo Prácticamente El hombre de todos los días Sí El zurdo situacional Para estas alturas del partido De hecho De hecho sí El zurdo Jeff Ibarra Ex charro de Jalisco Que viene a hacerse cargo De la lomita Veinticuatro partidos Sin decisión Tres cincuenta y dos La efectividad de carrera Limpias permitidas Ha trabajado por espacio De catorce entradas Seis bases Y dieciocho chocolates Los que ha recetado Jeff Ibarra Jeffrey Ibarra Jeffrey Ibarra Vendrá a hacerse cargo De la lomita Relevo de los Algodoneros de Guasave Juan Pablo El clima ¿Cómo está? Comienza a caer un poquito Más la noche ¿Cómo se siente? Está fresco Pero no como ayer Poquito menos de 20 grados Según La temperatura Que nos indica La magia del internet Ayer estábamos Por ahí de catorce ¿No? Llegamos a estar Ya al final del partido Ahora hay que recordar Que este juego Comenzó más temprano El día de hoy Es decir Es más temprano Son las ocho de la noche Veinticuatro minutos Muy bien Vamos a ver A Rodolfo Amador Batedor zurdo Ante pitcher zurdo Con corredor En la inicial Jeff Ibarra Lanzamiento El primero Aquí está una recta Buena velocidad Dice el Ampire Que no es la primera bola Y cuidado Con este equipo De los cañeros De los mochis Con una tremenda Ofensiva Hoy de dos nada En el juego Rodolfo Amador El zurdo Y el cuadro De los agrodoneros Buscando la doble matanza Lanzamiento de Ibarra Matazo elevado Profundo por el derecho Allá ve el jardinero Ya la está localizando Llegando a la franja De advertencia Se coloca Y captura Para el primer Out dramático Juan Pablo Al final El jardinero Yadir Drake Le llega Y se queda Con la esférica Silencio El Carranza Limón Ese batazo Profundo Por el jardín derecho Yadir Drake Se coloca En la franja De advertencia Captura El suspiro El suspiro Aquí en este estadio Tenemos el primer Out de esta entrada Y vamos a tener Otro pitcher ¿No Juan Pablo? Así es Ya Jeff Ibarra Se saluda Con sus compañeros Lo felicitan Por haber dominado A Rodolfo Amador Y va a haber nuevo Serpentinero Hay que sí A cobrar Vámonos Dos lanzamientos Y a cobrar Pausa Regresamos con nuevo pitcher En estas fiestas Vivamos El buen trato En familia Sabemos que tus proyectos De remodelación Son muy importantes Por eso No dudes En garantizarlos Con productos De gran calidad Como los adhesivos Y emboquilladores Niasa Búscalos Con nuestros distribuidores ¿Ya visitaste Expo Roca Rasco? Aprovecha Nuestras últimas semanas Gran paridad de mercancía Para toda la familia A precios increíbles Ropa, calzados, accesorios Perfumería, bolsos Y muchas cosas más Encuentra el mejor regalo Hasta el 75% De descuento Hasta el 31 de diciembre Tendremos música en vivo Te esperamos Las partes difíciles Las hacemos fáciles Abre las puertas A los increíbles grillos De Navidad Ley Y regala a tu familia Lo mejor de ti Puro de tomate del fuerte 26.90 Aceite Ley 19.90 3x2 en media crema San Marcos Sorpréndete Con los brillos Y toda la alegría De Navidad Ley Prepárate para estas Fiestas de sembrinas Y luz espectacular En la Gran Expo Navideña Andrade Contamos con ropa Para toda la familia Calzado, perfumes Bolsas, accesorios Y mucho más Te esperamos Del 14 al 31 de diciembre En el estacionamiento De la antigua Central Camionera De 8 de la mañana A 8 de la noche El regalo perfecto Para esta Navidad Está en la Gran Expo Navideña Andrade TVP Te ofrece la posibilidad De ver nuestros contenidos En diferentes plataformas Por antena En el 10.1 Por internet En nuestra plataforma Y app TVP en vivo Video bajo demanda En tu sistema de cable Nos encuentras En el 110 Y en alta definición En el 1110 TVP Va contigo Muy bien Vámonos Con un nuevo pitcher Juan Pablo Hay dos cambios Entra a lanzar Isaac Jiménez Por parte de Algodoneros Y a batear Carlos Soto Por parte de los cañeros Muy bien Carlos Soto Bateador emergente Séptima entrada Ante los lanzamientos De Isaac Jiménez Relevista Del equipo Algodoneros De Guasab Isaac Jiménez El nuevo pitcher Con tres ganados Y tres derrotas En lo que va de la campaña 12.61 Su efectividad En carrera Limpias permitidas 31 entradas Lanzadas Y 22 imparables Entra por supuesto A tratar de colgar el cero De no permitir daño Por parte del equipo De los cañeros De los mochis Y reconocer el picheo De Algodoneros En lo que va de la serie En 15 entradas Y un tercio Solamente ha permitido Una carrera de cañeros Al momento Viene Jiménez Strike Tirándole el segundo La cuenta va Al uno con dos Una bola Dos strike Para el bateador En turno Y que es bateador Emergente Carlos Soto Estamos ya En el último tercio De partido Con ventaja parcial De dos carreras Por cero Para el equipo El noveno En el orden Jonathan Jones Vamos a ver la repetición Un picho bajito Con muy buena velocidad Y ahí está Abanicando Para el strike Para el strike Número tres Hay dos Fuera Viene Jonathan Jones Jonathan Jones El que se va ponchado Es Carlos Soto El emergente Vamos a ver Que es lo que puede hacer El noveno En el orden Ya tiene un imparable En el juego Y Saúl Soto Esperando Por primera El imparable Que lo pueda remover Listo Isaac Jiménez Lanzamiento Una recta Con muy buena velocidad Le están cantando El primer strike Ex cañero De los mochis El oaxaqueño En su momento Fue el primer draft De cañero De los mochis Este muchacho Así es Y mucha risa Es el primer strike Mañana da más gratis Les recuerdo Para que Venga el juego De pelota Hoy mejoró la entrada Y creo que mañana Vamos a tener Una mejor entrada Aquí en el Francisco Carranza Limón Ya mucha gente De vacaciones Aprovechando Las fiestas De fin de año Pichó abajo La cuenta En una bola Con un strike Los algodoneros Buscando asegurar La serie Buscando ganar Partidos Ilusionados Aún Con poder Clasificar A la etapa De postemporada Quedan Ocho partidos Con este Para que Concluya La temporada Regular La cuenta En una bola Con un strike Lanzamiento Aquí está Bajito La segunda bola Dos y uno La cuenta Este es El cuarto Pitcher Que está Utilizando Oscar Robles En el juego Isaac Jiménez Dos bolas Un strike Vamos a ver Si Jiménez Puede cumplir Con un buen relevo Y terminar Colgando el cero En este episodio Lanzamiento Batazo De frente Aquí puede acabar La entrada Van a forzar En la intermedia Gol ocupada Del seis Al cuatro Se acabó El problema Vámonos Le va a la parte alta De la séptima Wasab Sigue ganando Dos por cero Regresamos R.J. Comercial Equipos y accesorios Para la industria alimentaria Todo para restaurantes Refrigeradores Parrillas Freidoras Vitrinas Accesorios para cocina Licuadoras industriales Mesas Tarjas Cuchillos Cucharas Platos Y vasos Además Básculas Cafeteras Y todo lo necesario Para tu negocio 717-2446 R.J. Comercial Doctor Ricardo Obregón Especialista en medicina estética Y regenerativa Botox Rellenos faciales Perfiloplastía facial Tratamiento contra el acné Vacunas anti-envejecimiento Sueros revitalizantes Especialidad en injerto capilar Cabello, barba y ceja Próximamente en los mochis Zapata número 171 Sur Colonia Centro Doctor Ricardo Obregón Injerto capilar Y medicina estética facial Sabemos que tus proyectos De remodelación Son muy importantes Por eso No dudes en garantizarlos Con productos de gran calidad Como los adhesivos Y emboquilladores Niasa Búscalos con nuestros Distribuidores Preguntar es tu derecho Tengo miedo de que mi hija no llegue ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad Que para eso están Algo no me cuadra ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte Ellos deben saber Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca Pregunta al sector salud Ellos tienen esa información Usa la plataforma de transparencia Te deben responder El INAI defiende tu derecho a preguntar El que pregunta no se equivoca Muy bien Vámonos al cierre de la séptima entrada Juan Pablo ¿Seguimos iguales o hay movimiento? Seguimos iguales Seguimos iguales Vamos a ver batear a Jesús Emanuel Ávila Ante los lanzamientos de Santiago Gutiérrez Confirmar nada más ¿Quién se queda en la receptoría? Carlos Soto, ¿no? Hay nuevos pitchers Es Fabián Cota Y en la receptoría es... Efectivamente Fabián Cota Sí Y Carlos Soto debe ser el receptor Exacto, el receptor Entonces al movimiento ¿Qué le expresó el relevo de Gutiérrez? Bastante bueno Para lo que siempre ha estado ahí Con el equipo de los cañeros de los mochis Y lo de... Y está Jiménez con los codoneros Muy bueno también esta campaña Esta toma es fenomenal, ¿eh? La chica de cañero Y el caballero del codonero Estamos hablando de... Que es pelota, lo sigo diciendo Es béisbol, esto es familiar Claro, claro Esto es un juego Hay rivalidad aquí en el estadio Pero sales y no pasa nada, ¿no? Así es Ahí está Soto Ya lo comentábamos hace un momento El nuevo receptor por parte del conjunto A los cañeros de los mochis Entró a batear de emergente Hay un saludo Se mantiene adelante, Miguel Nos dice nuestra compañera guapísima Brianda Quesada De Televisoras del Pacífico Saludos para... A la familia Sempual Allá en Bamoa Está con su abuela Viendo el béisbol Un saludote Un saludo para ellos Y los esperamos aquí en Guasave, por supuesto Claro que sí, un saludote Saludos también para... Conrado González Dice saludos a la gran afición béisbolera de Guasave Desde la fría Ensenada, Baja California Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Saludos a Paul Soto Guasave nos dicen Asis Norsagaray Vamos Algodoneros No podemos ver el juego hoy Ya que es la posada del trabajo Nos dice Monito Saludos Alias y Kairos también Felices fiestas Tengan ustedes juntos Seres queridos Viendo el juego Dice Algodoneros Saludos a la gente que se contactó con nosotros a través de el Twitter Usted también lo puede hacer Algodoneros a seis outs De la victoria y de amarrar la serie Ahí está Cota Fabián Cota El nuevo pitcher Por parte de los cañeros de los Mochis Cierre de la séptima entrada Dos por cero Están ganando los Algodoneros de Guasave Seguramente va a salir Isaac Jiménez Para la entrada que viene Que es la octava La gente con cobijas Es que poco a poco va bajando la temperatura El frío regresando A Guasave En el día se siente algo de calor Pero en la noche El clima está Algo frío aquí en Guasave La cuenta está en cero con dos Para el batedor en turno Que es el tercer avance Emanuel Ávila Que dice el umpire Que no Bola la primera Una bola dosis Uno con dos la cuenta Ándale Bateando Para 300 Muy bien Para el frío Da hambre con el frío Sí, cómo no Sí da hambre Vaya que sí Vamos a ver que nos toca cenar esta noche Algo retiradito de aquí La cuenta está en uno con dos Un medio swing, ¿no? Cuenta el chiste Cuenta el chiste, Miguel Cuenta el chiste Miguel se ríe solo a veces Se contó un chiste que no se va a contar Sí, yo creo que sí Vemos la repetición Ahí parecía Un medio swing, ¿no? Aguantó por completo El pichoco muy arriba Y nos vamos a la cuenta Del dos y dos Dos bolas, dos espadas Lo que sí les puedo decir Que hay que cuidarse mucho De este clima Digo, yo con el clima Como se sentía ayer Sí, amanecimos un poco tocados De la garganta Hay que cuidarse Hay que cuidarse Porque sí está haciéndolo de frío En esta región del estado de Sinaloa Que dice el Ampire Que no nos vamos a la cuenta completa Del tres y dos Tres bolas, dos espadas Emanuel Ávila hoy tiene un imparable En dos turnos Y una carrera producida Una de las dos carreras Muy bien Buenas noches Ahí están las aficionadas Aficionados Al béisbol Fabián Cota en su relevo Vamos a ver Qué es lo que puede hacer Lanzamiento Aquí está Faola hacia atrás Ahora mantenemos en la cuenta completa Del tres y dos Mira, ya va Santa Tomándose fotos con los niños Como debe de ser Qué bueno La cuenta no se altera En tres bolas, dos espadas En la parte baja de la séptima entrada Algodoneros enfilándose a la victoria Pero falta lo más difícil El juego está dos carreras con cero Ya está listo Fabián Cota Frente a Emanuel Ávila Lanzamiento Parece que lo golpeó Sí, lo golpeó Esto es base por golpe Corredor Por la primera, Juan Pablo A él lo alcanza A pellizcar en el brazo A rozar el brazo derecho Ya toma la primera base Otro golpe para Jesús Emanuel Ávila Ayer comentaba Miguel La cantidad de golpes que lleva Me parece que este será el décimo segundo Y vendrá Moisés Gutiérrez a batear Mira, Emanuel Ávila no es un pelotero que juegue muy pegado al Pentágono Esto ya es de suerte 12 golpes se ha llevado en toda la campaña El más golpeo no del equipo, eh De la temporada Sí En efecto Moisés Gutiérrez Viene a la caja de bateo Oye, hablando de zurdos Con buena finta Quiero mandar un saludo a los mochis A mi buen amigo Roy Herrera Viera que estampa tiene mi sangre caballón Saludos Saludos a la gente que hace contacto Hágalo Twitter Arroba VisayTVP Arroba Miguel Hugo TVP Haga contacto a través de las redes sociales Si pensaba en el toque de pelota Lo hace muy bien Baja el primer avance El tiro Tiene que ser Con Quirós Y del 3 al 4 Funciona el sacrificio Corredor por la intermedia Me parece que es lo correcto Hay que buscar una carrerita más Porque con esta ofensiva Juan Pablo de Cañeros Nada está escrito Así es Oscar Roble Se ha caracterizado por ser un manager Al menos aquí en Guasave Que le gusta fabricar carreras De una en una Consigue las ventajas Jugando al béisbol chiquito Aquí lo hace Coloca Corredor en segunda Ya con un out Para que venga Leo Germán Hoy Germán conectó imparable ya Y produjo carrera Vamos a ver si puede llevar A Hope una carrerita más Leo Misael Germán El culichi Frente a Fabián Cota El pitcher Zurdo de los Cañeros de los Mochis Viene el zurdo Con el lanzamiento Pichó en forma de recta A buena velocidad Del primer strike Misael Germán Apenas con cinco producciones En lo que va de la campaña Con la que produjo El día de hoy En esa segunda entrada Que trajo dos carreras Para el conjunto de los algodoneros Para el conjunto de los algodoneros de Guasave Cero y uno la cuenta Se mueve Corredor por la intermedia Manuel Ávila Listo el zurdo Listo el zurdo Lanzamiento Aquí está Línea La pelota De frente al parador En corto Tiene que cerrar Misael Germán Del seis al tres Está cayendo El out Número dos Con Pablo Muy bien Ahí Jesús Emanuel Ávila Rápidamente Regresando a la segunda base Al ver El roletazo A las paradas cortas Ya tenemos dos fuera Y viene el noveno En el orden Gilberto Galavís Conectó sólido Pero de frente al parador En corto Hay dos fuera Y viene Gilberto Galavís Hoy se envasó En el error Del segunda base Y sacó rodado Las paradas cortas Es lo que tiene En el juego Gilberto Galavís Se mueve por la intermedia Emanuel Ávila Galavís apenas Acumula cuatro carreras Producidas En lo que va de la temporada Lanzamiento Machucón por tercera De frente al tercera base Este toma Una raya La inicial Del cinco al tres Se acabó el problema Siete son historia Guasave sigue ganando Dos por cero a Cañero Regresamos Grandiosas sorpresas Y regalos En la semana Más barata del año En Super Colchones Promociones al dos por uno Paga un colchón Y el segundo es gratis O te regalamos la base Para que te lleves Tu juego completo Ofertas limitadas Inicia el viernes Trece de diciembre Porque somos los expertos Damos más barato Que ninguno Estás organizando La posada O quieres dar un detalle Esta navidad En mil novedades Lo encontrarás Contamos con accesorios Para fiestas y posadas Como sombreros Pelucas Juguetes Cosméticos Y más Visítanos en cualquiera De nuestras dos sucursales Por avenida José María Morelos O avenida Aquiles Cerdán Abierto de nueve de la mañana A siete de la tarde Te esperamos en Mil novedades Sabemos que tus proyectos De remodelación Son muy importantes Por eso No dudes en garantizarlos Con productos de gran calidad Como los adhesivos Y emboquilladores Niasa Búscalos con nuestros distribuidores Serie El honor y la lealtad Donde nuestros tomateros Recibirán a los sultanes de Monterrey En tremenda serie De cierre de temporada Últimos juegos El rol regular Quema tus boletos El viernes social El dos por uno En jardines A las siete treinta pm Salado de ramas Estudio Tecnia a las seis Domingo familiar A las cinco de la tarde Tomateros de Cundacán Esta navidad Es con todo El censo de población y vivienda Es en marzo El censo sirve para saber Cuántas personas somos Cómo vivimos Y cómo es nuestro entorno En beneficio de todos Debemos responder las preguntas Del entrevistador del INEGI Por eso cuando en marzo Toque tu puerta Le debes decir Pregúntame 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 Censo de población y vivienda 2020 INEGI Conociendo México TVP ya está disponible Al alcance de tu mano Descarga nuestra app Y podrás disfrutar Todo nuestro contenido Estés donde estés Disponible tanto en Android Como en IOS Apertura del octavo episodio Dos por cero la pizarra A favor de Wasabi Fue en esa segunda entrada Que Algodoneros hizo carreras De la mano de Manuel Ávila Y Misael Germán De ahí para adelante No han caído Wasabi Colgando argollas Ya colgó Siete Ayer Colgó ocho Porque Cañeros hizo una En el octavo rollo Se mantiene Isaac Jiménez En lo más alto Del diamante Para enfrentar A Isaac Pedro Rodríguez Joshuan Hernández Y Esteban El Pony Quiroz Miguel Dímelo Hay un cambio En primera base Tal como lo hicieron El día de ayer Entra Brian Aragón En sustitución De Randy César Muchas gracias Juan Pablo Entonces es Aragón Aragón En la primera base Vemos ahí A los altos mandos De Algodoleros Comandados por el señor Oscar Robles En algún momento Mánager jugador Con Yaquis Si no me lo recuerdo Formó parte De el cuerpo técnico De Benjamín Gil Tomateros de Culiacán Y allá va el batazo Sólido contacto De Isaac Rodríguez A la pradera central Corredor en primera Y Oscar Robles Después de pasar por Tomateros Hay que recordar Que Oscar fue El Mánager El año pasado Del último juego De Culiacán Se pillaron A Robinson Cancel Le dieron la oportunidad Solamente un juego A Oscar Robles Previamente había dirigido A Yaquis De Ciudad Obregón Y ahora lo vemos Con Guasave Así es Buen Mánager Buen Mánager Fue un excelente pelotero Ha sido un tremendo Mánager En verano Con Toros de Tijuana Ya no está Fíjate Lo que son las cosas Se murmura Que Oscar puede llegar A la cabeza Del equipo de los Bravos De León Muy bien Será una buena alternativa Para El equipo de León Vemos a Joshua Hernández Par de chocolates Pero ya tiene imparable La pradera izquierda Esto en el primer episodio Batea para punto 362 Isaac Rodríguez Conectó su segundo imparable De el juego Y el tercero En la serie El angelito va De 8-5 5 imparables En 8 turnos Strike El segundo Una recta De 91 millas Para Joshua Hernández Contra la pared Cero bolas Dos strike Joshua De los peloteros extranjeros Que tienen su roster Cercañeros De la Habana Cuba Joshua Hernández Leandro Castro De República Dominicana Jonathan Jones Como México Americano Curiosamente Aquí como extranjero Pero pues representa México En eventos internacionales Scott Harkin El abridor de hoy De los Estados Unidos Héctor Silvestre De República Dominicana Los extranjeros En activo Tiene a 5 Tiene la oportunidad Poder tener a 6 El sexto es Joannis Kela Pero pues Está en recuperación Por eso no lo han activado Aparece afuera de roster Y hablando de Jonathan Jones Reconocer lo que hizo Este jardinero central Con la selección mexicana De béisbol En el Premier 12 Consiguieron el boleto A los Juegos Olímpicos Y a pesar de que Cañeros de los Mochis Pierde a un hombre Como Noel Cuevas Que estaba mancaneando Y en serio En la primera mitad Pues se ha mantenido Entre los primeros 4 En el stand Sí exactamente Su lugar en el jardín central Lo cubre de manera Muy buena Precisamente Jonathan Jones A quien lo hemos visto En diferentes facetas En el orden al bar Contra la pared De Hernández Cero bolas Dos strike Listo Isaac Jiménez Viene hacia el plato Foul Machuca de foul Se mantiene la cuenta Cero con dos Cuatro disparos Ya que absorbe Joshua Hernández Saludos A toda la afición Que está con nosotros Aquí en el estadio ¿Está bueno el juego? Ah Qué buen jersey De Guasave Y la foto Que nunca puede faltar Se costó el boleto Hay que sacarle Listo Jiménez Pichando de costado Allá viene el derecho Rompe contacto Se hace largo El turno De Joshua Hernández En el círculo de espera El zurdo Esteban Tiros Cañeros de los mochis Llegó a este juego Como cuarto del standing Con récord De 13-11 Algo coneros A pesar de que ganó Se mantiene En penúltimo lugar Con 9-14 Ahora sí Listo Jiménez Lo golpeó Hay contacto Juan Pablo Ahí se lleva el golpe Después de tenerlo En cero con dos Lo tenía ya Contra la pared Le receta el golpe Y se van a colocar Corredores en primera Y en segunda Oye Juan Pablo Hay mucha afición De los mochis Que reclama Reclama Jiménez Así es Ahí va Oscar Robles Al centro del diamante Y va el trainer También para Para ver Algo que De lo que se está Quejando Quizá en el brazo De lanzar El pitcher Isaac Jiménez Y será todo Para el derecho De Oaxaca Vendrá un nuevo lanzador Para algodoneros de wasabi Será todo Para Isaac Jiménez Marcado con el número 25 Vamos a la pausa comercial Regresamos Con el nuevo pitcher En estas fiestas Vivamos El buen trato En familia ¿Ya visitaste Expo Roca Rasco? Aprovecha nuestras Últimas semanas Gran paridad de mercancía Para toda la familia A precios increíbles Ropa, calzado, accesorios Perfumería, bolsos Y muchas cosas más Encuentra el mejor regalo Hasta el 75% de descuento Hasta el 31 de diciembre Tendremos un ojo Que en vivo Te esperamos Preparados Para grandes retos Condorados De Sinaloa Adquiere tu carnet Socio Dorado Semestral Desde 530 pesos Y disfruta De los 5 juegos De liga Y también El juego De Copa MX Contra la Chivas Asegura tu lugar Te esperamos En taquillas Del estadio En este 2020 Tu apoyo Nos hará Más fuertes Con el pez Hasta el final En Macasa Construimos tus sueños Visítanos Y aprovecha Nuestro grande Rescuento Navideños En todas las tiendas Además Participa y gana Con nuestro sorteo Donde te regalamos 100 metros de piso Puedes participar Por medio de nuestra dinámica En Facebook En Macasa.mx O anótate en cualquiera De nuestras tiendas Macasa Calzada Heroico Colegio Militar 2445 Colonia Sinaloa Entrega domicilio gratis 146-25-25-35 Cambio de lanzador Juan Pablo Viene Irvin Perdón Mauricio Lara Mauricio Lara El zurdo Viene con una gran misión No tiene outs Tiene corredores En primera y en segunda Y vienen tercero y cuarto Esteban Quirós Y Ramón Urias Le traen el zurdo Al zurdo Esteban Quirós Vendrá a batear Números de Mauricio Lara 20 juegos Dos victorias Una derrota Porcentaje de carreras limpias Amitidas De 2.5 18 entradas de labor 11 pasaportes Y 12 chocolates Mauricio Lara Que lo vimos Abrir juego El fin de semana Anterior Frente a Sultanes De Monterrey Ahora regresando A su rol natural En esta campaña Como relevista Regularmente Para un bateador Lo han dejado también Para retirar una entrada Y el Pony Quirós A pesar de toda su categoría Lo mandan a tocar No puede ser efectivo Manda la pelota hacia atrás El primer strike Hay corredores En primera y en segunda Sin out El empate Se encuentra En la primera colchoneta En los spikes De Joshua Hernández El Pony Quirós Tiene poder Para darle la vuelta Al encuentro Con un Palo de vuelta entera El Pony batea Para punto 242 Ya tiene imparable Fue en el primer episodio Que partió el diamante Listo el zurdo Mauricio Lara Vamos a ver Si le mantiene La orden Efectivamente Se cuadra Para tocar Esteban Quirós Listo Mauricio Viene hacia la goma Quita el bat Envío de 85 millas Cuenta pareja Una bola Un strike Hablando de enviar Quería enviar un saludo Al municipio del fuerte Charay A tu buen amigo Karin Prévedad Se acaba de mandar Un mensaje Para reportarse A la trafición Saludo Listo Lara Le cambian la orden Al Pony Abierto el envío Dos y uno Toma su tiempo Mauricio Lara Momento importante En el juego Apertura del octavo Rollo Wasabe A 6 out Del triunfo Un triunfo Que puede hacer Soñar A los aficionados De Wasabe Matemáticamente Tienen oportunidad De clasificar A la post temporada Primero tienen que resolver A los mochis En el segundo juego Se cuadra Para tocar El Pony Pichorro empriente Hacia abajo Tres y uno El conteo Cuidado Va el disparo A la intermedia Quieto Cuenta favorable Para Quirós Tiene que entrar Mauricio Lara Y vamos a ver Que Cuál es la orden Que le mantienen O le cambian A Esteban Quirós Un hombre que tiene Cuatro palos de vuelta Entera en lo que va De la campaña 12 carreras producidas Y batea para punto 337 Listo Lara Le mantienen La orden De toque de bola Viene Zurdo Lo hace Foul No puede tocar Quirós No puede tocar El Pony Quirós Muchas gracias Sonríe Flamingo Bojorquez Manda sus señales Tres bolas Dos strikes En el círculo De espera Ya se coloca Ramón Urias Parador en corto Saludos a Obregón Sonora Para la familia Castelo García En especial Para Rosario De la Cruz De parte De Maludo Bojorquez Un abrazo Por Maludo Tremendo Mira nomás Listo Lara Se enciende El Carranza Limón Viene El Zurdo Foul Mucho aficionado De los Mochis De visita Aquí en Guasave Para este Segundo de la serie Sábado Mucha gente Ya de vacaciones Una serie Que revive Una rivalidad Que regresa Entre Cañeros Y Guasave Cae la noche En el norte Centro norte De Sinaloa Y comienza A llegar Las bajas temperaturas Pero este duelo Está calientito Viene Lara Foul Se mantiene Con vida Esteban Quirós Tres bolas Dos strikes Ya machucó En par de ocasiones De foul Buen duelo Duero de poder Experiencia Ante juventud Pero una juventud Que lo ha llevado Hasta los Estados Unidos Hablando de Esteban Quirós No tuvo oportunidad Con medias rojas De Boston Ahora busca Llegar a la gran carpa Compáter de San Diego Bien el árabatazo La pelota Es imparable Da vuelta Por tercera Isaac Rodríguez Y va a caer La primera carrera Para Cañeros De los Mochis Bueno Pues tanto fue El cantro al agua Hasta que se rompe Termina conectando El imparable Se lanzó por ella Y Aragón Cerca del fútbol De hacer la gran jugada De primera base Vemos la repetición Juan Pablo Por poco se queda Con ella Aragón A punto estuvo De hacer el engarce Sin embargo Esa pelota Se fue alegre De gira Hasta el jardín derecho Y parece que va a ser Todo para Mauricio Lara Ya pidió un nuevo lanzador Oscar Robles Tendremos cambio De pitcher Solamente vino Por un bateador Mauricio Lara Para enfrentar a Esteban El Pony Quirós Ganó la batalla El zurdo El tercer va De Cañeros De los Mochis Y vendrá Un nuevo pitcher Vamos a ver De quien se trata Primero vamos A la pausa comercial Y regresamos Ya visitaste Expo Roca Rasco Aprovecha nuestras Últimas semanas Gran variedad de mercancía Para toda la familia A precios increíbles Ropa, calzados, accesorios Perfumería, bolsos Y muchas cosas más Encuentra el mejor regalo Hasta el 75% De descuento Hasta el 31 de diciembre Tendremos música en vivo Te esperamos Bienvenidos a CINCO de Juguetes Le Estamos super cargados De juguetes coleccionables Electrónicos Los preescolares Familiares Carritos, muñecas Bicicletas Figuras de acción Apártalo ya Con el 10% Tenemos el mejor precio Desde el primer día La magia ya comenzó CINCO de los Juguetes Le Después de 10 años Regresa a Culiacán El rey de los circos de América Circo espectaculares hermanos Fuentes Gasca Y como máxima atracción El hombre mala Disparado por un cañón Debut miércoles 25 de diciembre Frente a Walmart Tres Ríos En la Gran Carpa Telsen Sabemos que tus proyectos de remodelación Son muy importantes Por eso No dudes en garantizarlos Con productos de gran calidad Como los adhesivos Y emboquilladores Niasa Búscalos con nuestros distribuidores Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Es normal sentirte triste sin razón Es normal enojarte con tus amigos O con tus papás Pero también es normal sentirte feliz Jugar con quien tú prefieras Y a lo que a ti te gusta Disfrutar de videojuegos Pero también de tu imaginación Es normal ser tú Único Así que escúchate Siente quien eres Y disfrútalo No necesitas nada más Nada Juntos por la paz TVP ya está disponible Al alcance de tu mano Descarga nuestra app Y podrás disfrutar Todo nuestro contenido Estés donde estés Disponible tanto en Android Como en IOS De regreso amigos De Televisoras del Pacífico Octavo episodio Ya cayó una carrera Para los mochis Y hay cambio de pitcher Juan Pablo Viene el cerrador José Rosario Desde la octava entrada Tratar de encargarse De esta ofensiva De los cañeros De los mochis Y vendrá a batear Ramón Urias Lo hace por el lado De los derechos Por ello Retiraron Del encuentro Mauricio Lara Que recibió el imparable De Esteban Quirós Corredor en la antesal En los spikes De Joshua Hernández En la primera curva Quirós A tiro de Hilda De empate Para los mochis No hay out Se cierra el cuadro En busca de retirar Al hombre más avanzado Primer envío Machucón de Faul Hacia atrás De Ramón Urias Parador en corto Hoy de tres nada Roletazo a la antesala Misma situación A las paradas cortas Esto ya en el cuarto rollo Y fue dominado Con chocolate Sin tirarle En la sexta entrada Rosario Busca su rescate Número tres En la campaña Un rescate De seis outs Lo vimos ayer Para cerrar el encuentro Con una ventaja De cinco carreras Viene Junior Abajo picado Se le escapa La pelota Galavís Habrá jugada En el plato Lo van a esperar Out and go Excelente jugada De Galavís La pelota Se le escapa Lo ubica rápidamente En el radar Y el receptor De algodoneros Tocate solo Le dice a Hernández Y cayó El primer out Hombre Que bárbaro Ahí estaba gráficamente Urias dice Detente mi hermano Va con toda la intención Del empate Yoshan Hernández Todo el crédito Para el catcher Del equipo de casa Bota la pelota Pica Lo golpea En la cabeza Regresa La ubica Y bloquea De manera correcta Precisamente Para en este momento Conservar la ventaja Y se desquita Con la caseta Yoshan Hernández Lo retiraron Y era el empate Para los mochis Me parece que se precipita Yoshan Hernández Porque quedó muy cerca La pelota De Gilberto Galavís Simplemente la encontró Dio unos pasos Y lo esperó En el plato Ahora Rosario Trabajar con hombre En la intermedia Tras el recorrido De Esteban Quirós Se mantiene el peligro ¿Qué pasó con Rosario? Manda la pelota Hacia atrás Segundo wall pitch De manera consecutiva Y el pony Quirós en la antesala A 90 pies del plato Juan Pablo Ahí está A tiro de hit Lo que sería el empate El potencial empate Para los cañeros De los mochis A pesar de que retiró Galavís A Hernández Que no se nos olvida Que fue con wall pitch La pelota Se le escapa a Galavís Ahora se le suelta La esférica A Junior Rosario Salió del problema Llamado Hernández Pero ahora se mete A uno Llamado Quirós Tiene más velocidad Del pony Que Joshua Ramón Urias Otra vez A tiro de hit La del empate Valorable para el bateador Lo hace para punto 200 No tiene el mejor bateo Pero tiene par de cuadrangulares Ocho carreras producidas En lo que va de la campaña En tercera La potencial novena Listo Rosario Viene hacia la goma Foul Recta de 93 Le gusta Urias Cuenta completa Tres bolas Dos strike A continuación Leandro Castro Vendrá a batear De vital importancia Esta victoria Para Guasave En búsqueda De la post temporada Campaña 75 De la liga mexicana Del pacífico De cara a la serie Del caribe En Puerto Rico El próximo mes de febrero Se acercan las fiestas De enero En la liga mexicana Del pacífico Y buscamos O que repita Charros Son nuevo campeón Yaquis de Ciudad Abregón Una campaña espectacular Que hoy Sergio Omar Gastelum Aspira A la victoria 40 Y sería El primer manager En la historia De la liga En 68 juegos En llegar a esa cifra Viene Rosario Alto el envío Lo perdió Juan Pablo Pasaporte Ahí está Otorgando el pasaporte Como que entró Algo descontrolado José Rosario Con ese par de lanzamientos Muy fuera de la zona De strike Completa la base Y va a enfrentar A Leandro Castro Cuando ya salta Nacho Rodríguez A platicar Con el serpentinero Y es que Buena porque mencionas Sería el primer manager En lograrlo Porque el equipo Que tiene el récord Al momento Son los tomateros De Culiacán Pero cuando suman Esa cantidad De juegos ganados En la campaña Fueron dirigidos Por lo menos Por dos managers En esta temporada Y te digo algo Está ganando En el cierre Del octavo episodio Lo gana Yaquis Cuatro por uno Precisamente Ante Navajoa Resultado que le favorece A Guasave Búsqueda de la postemporada Otro resultado Otro partido interesante Para Guasave Es el de sultanes Contra tomateros De Culiacán Están empatados A dos En el cierre De la séptima entrada Otro rival Por así decirlo Directo Un poquito más avanzado Que ellos Con un colchón favorable Son los venados De Mazatlán Que están ganando Cuatro por dos Y los caballeros Águilas de Mexicali En la apertura Del séptimo rollo Con Alejandro de Asa En el plato Ante Heriberto Ruelas Ganan parcialmente Ocho carreras Por cinco Aquí en Guasave Corredores en las esquinas Y vendrá a batear Leandro Castro Dos por uno La pizarra Ya cayó La del descuento Para los mochis En los spikes De Isaac Rodríguez Una jugada Para doble play Podría terminar El peligro Para Rosane Un batazo grande Puede darle la vuelta Al juego Y darle ventaja A los mochis Considerable La del empate Está en tercera La voltereta Está en la inicial Y la del colchón En la caja De bateo Con Leandro Castro Que intenta tocar Sorprender Con el squeeze place Manda la pelota Hacia atrás El primer strike Es que con un out Hombres en las esquinas Y Leandro Castro Y Leandro Castro Huele 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 A esta jugada Para emparejar El marcador En cualquier momento Respire a abrir postemporada En su casa Estamos a siete juegos Y una entrada Aquí en Guasabe Para que culmine El rol regular De la liga mexicana Del pacífico En este momento Guasabe Está eliminado En este momento Los mochis Quinto lugar Del standing Viene Rosario Batazo elevado Es para el segunda base Moe Gutiérrez Captura Y cayó Un dramático Segundo out Uff Buenísimo Lo que está sucediendo Para el equipo De Guasabe Fajándose Las oportunidades Las ha tenido El equipo De los cañeros No ha podido Con Guasabe Hay que decirlo Ayer fue manejado Por Walter Silva El amado también De Marco Tulio Jaime Rosario El cuerpo técnico De los verdes Y Rosario Buscando precisamente El lado Que lo haga salir Con ventaja Precisamente Amigos nuestros De esta octava entrada Enfrenta Al hombre de la experiencia Cuidado Respira Junio Rosario Saca su amuleto Porque necesita Suerte Es Largolle Por Guasabe Se quedaron Alejandro Ortiz Yadid Drake Y Roger Bernardine Derecho Antederecho Hay dos hombres Fuera Se mantienen Los corredores En las esquinas Listo Rosario Viene Viene hacia la goma Alta la recta De 93 Reclama El Francisco Carranza Limón Aaron Leiva Decreta La primera pelota Fuera de lugar Se paraliza Guasabe Con este turno Soto batea Para punto 305 Ya tiene imparable José José Junior Rosario Oriundo De los Estados Unidos Clase 1990 1.85 De estatura 77 kilos De peso Recta Adentro Le gusta Lampayer Cuenta pareja Una bola Y un strike Para Saúl Soto Jesús Emanuel Ávila Pegadito A la raya De tercera Porque una Un batazo Por ahí Podría traer Hasta Urias Al plato A tratar De evitar Que la pelota Se esconda Ya por el rincón Juan Pablo Buen dato Listo Rosario Viene al plato Rasura A Soto Y le cantan El strike Pichor rompiente Le mete la curva Saúl Soto No le gusta La marcación Aplauden Carranza Limón Hay aficionados Hasta de venados Que no se quieren perder El encuentro Cuenta de 1 con 2 Vemos la repe Muchísimas gracias Pichor rompiente Saúl Soto Se hace para atrás Y le cantan El strike El Francisco Carranza Limón Se levanta Y pide el ponche Listo Rosario Allá viene El derecho Picado Cuenta pareja Dos bolas Dos strike La cuenta De los patitos Dos Dos y dos Dos corredores En las esquinas Dos carreras Para Wasabe La gente Se pone de pie Recta Final de la campaña Juegos Que ya saben La post temporada Para Wasabe Y lo sabe El estadio Se levanta Despierta El monstruo De mil cabezas En el Carranza Limón Viene Rosario Se amarra Leiva Se amarró El umpire Cuenta completa Tres bolas Dos strike Coquetón El picheo No sé De la paridad Total coqueteo Siento que tiene La Mira Ahí estaba Buena vista De Saúl Soto Es lo mejor Lo mejor De todo eso Es la vista De Saúl Fue venenoso Se disparó De Rosario Y no se fue Con ella El veterano Veintiún Campañas De experiencia Para Soto Listo El cerrador De Wasabe Rompe contacto Cambio de señales Turno De alto voltaje En la apertura Del octavo episodio La del empate Está en tercera Repito Quirós A noventa Pies del plato Listo El derecho Viene hacia el plato Foul Se defiende El jefe Juan Pablo Ahí están sacando La experiencia Ambos jugadores Sobre todo Saúl Soto Esas más de 20 Campañas En Liga Mexicana El Pacífico Seguramente Nada nervioso El jefe Ahí en el plato Entró Rosario Para enfrentar A Ramón Urias Le dio pasaporte Leandro Castro Lo obligó A elevar La segunda base Un hombre Con récord Negativo Una victoria Tres derrotas Efectividad De 2.95 Pero que es Su líder En el departamento De rescates Que es su chamba 12 juegos Salvados En lo que va De la campaña 36 entradas Y 2 tercios De labor Listo el derecho Viene Hacia el plato Batazo elevado La pelota En territorio De foul Va Gilberto Galaví Será imposible Al techo Del escenario Cuenta completa Se mantiene El encuentro 3 bolas 2 strike Ya 16 disparos En la cuenta Personal De José Junior Rosario Ha permitido 25 imparables En la campaña Un turno Larguísimo Ante Saúl Soto Lo sabe Gilberto Galavís Que le mete Calma Al encuentro Hay 2 outs Y se enciende El Carranza Limón Ahí lo vemos En pantalla Gran respuesta De la gente Son ya 7 disparos Ante Saúl Soto De José Junior Rosario Que ya retiró 2 tercios Y en el derecho Pichorro Confiente Se amarra Lampayer Pasaporte Y se llenan Las bases De Calleros Juan Pablo Lo perdió Finalmente Una pelota Que parecía Que estaba cerca De la zona De strike La misma afición Reclama Junior Rosario También se queda Impactado Por la Por esta marcación De Lampayer Va a haber casa llena Para que venga Rodolfo Amador Rodolfo Amador De 3 nada Chocolate Elevado Al jardín Izquierdo Misma dosis A la pradera Derecha La mesa Servida Para Rodolfo Amador A tiro de Hitler La del empate Y la de la voltereta Gracias por estar Con nosotros En Televisoras Del Pacífico 10.1 TVP Orgullo Local Perfiles Encontrados Ventaja Para el bateador Listo Rosario Viene hacia la goma Primer envío Se agacha Amador Y le cantan El strike 0 y 1 La cuenta Para Rodolfo Amador 0 y 1 Listo Junior Rosario Viene la goma Pichorro Piente ligeramente Afuera 86 millas La curva 1 y 1 El conteo En tercero El Pony En segundo Urias En primera Soto En la caja De bateo Amador Ya cayó Una carrera En esta alta Del octavo Listo El derecho Viene Rosario Batazo La pelota De imparable Allá viene una Allá viene otra El disparo A tercera Van esperada Soto Y cayó El tercer out Cuentan las dos Carreras Para los mochis Y le dan La vuelta al juego 3 por 2 Lo gana Cañeros Vamos a la pausa Comercial La alta Del octavo Es historia Regresamos Con algodoneros Que vendrá Batear Hoy en día Aún existen Lugares en México Donde la gente Suele realizar Disparos al aire Durante las fiestas Decembrinas Sin darse cuenta Que exponen su vida Y la de los demás No pongas en riesgo A tus seres queridos Ni a personas inocentes Evita accidentes Celebra sin disparar Tú eliges Este es un mensaje De la Secretaría De Seguridad Pública De Sinaloa Serie El honor y la lealtad Donde nuestros tomateros Recibirán a los sultanes En Monterrey En tremenda serie De cierre de temporada Últimos juegos El rol regular Quema tus boletos El viernes social Estos por uno En Jardines A las 7 de 30 pm Salado de ramas Piscina técnica A las 6 Jodigo familiar A las 5 de la tarde Tomateos de Cuyacán Esta Navidad Es con todo Sabemos que tus proyectos De remodelación Son muy importantes Por eso No dudes en garantizarlos Con productos De gran calidad Como los adhesivos Y emboquilladores Niasa Búscalos Con nuestros distribuidores Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Es normal sentirte triste sin razón Es normal enojarte con tus amigos O con tus papás Pero también es normal sentirte feliz Jugar con quien tú prefieras Y a lo que a ti te gusta Disfrutar de videojuegos Pero también de tu imaginación Es normal ser tú Único Así que escúchate Siente quién eres Y disfrútalo No necesitas nada más Nada Juntos por la paz Cierre del octavo rollo Juan Pablo Hay novedades En el cuadro Así es Después de esa dramática Dramática octava entrada Parte alta de la octava entrada Hay cambio de pitcher Se trata de Daniel Francisco Duarte Quien viene a enfrentar A los algodoneros de Guasave Muchas gracias Juan Pablo Daniel Francisco Duarte De Guatabampo, Sonora En verano le pertenece La organización de Los Tigres de Quintana Roo Numeritos de Daniel Duarte 17 juegos Una victoria Dos derrotas Efectividad de 3.15 20 entradas de labor Ocho pasaportes Y ahí veíamos los ponches Un hombre Que posee Un rescate Y lo más seguro Es que Gámez Gámez se coloque Ya A soltar el brazo Juan Manuel Gámez Quien es el cerrador Con 10 juegos salvados Viene Marco Tulio Jaime Cayeron 3 para cañeros En la alta del octavo episodio Que le dieron la vuelta Ahora en problemas Guasave Que no pudo mantener La ventaja Par de anotaciones En la segunda entrada Y tuvimos que llegar Hasta el octavo rollo Para que cayeran Más carreras Marco Tulio Jaime Batea para punto 296 No ha conectado De imparable esta noche Que mejor manera De hacerlo En esta oportunidad Alto el envío Rasuran a Marco Jaime Recta de 94 La segunda pelota Fuera de lugar Se enciende El Carranza Limón Necesita Guasave Este juego Ahora se colocan Los Mochis A 6 south Del triunfo Le hicieron daño A Junior Rosario Se tiene que bajar Ahora La ofensiva Listo Duarte Dos y nada Alto el envío Descontrolado Duarte San Pablo Así es Parece que entró Un poquito Con la drújula Perdida Y ya se acercaba A Rodolfo Amadora Decirle algo Al oído A Duarte Vamos a ver Quien gana Este vuelo Tres y nada Va para Marco Jaime El automático Viene el derecho No No pudo Ni siquiera Meter uno En zona de estrés Juan Pablo Pasaporte Corredor En primera Primer bateador Que enfrenta El que abre El orden Al bate Algodonero Se coloca En primera Y viene Alex Sortiz Peligro Para el equipo De cañeros De los Mochis Viene el Cora Y allá van a platicar Con el pitcher Juan Pablo Ya hay una conferencia En el centro Del diamante Va a continuar Simplemente van a Ver que pasa Con el Que meta la pelota En la zona de strike Aunque viene Un hombre peligroso Como le es Alex Ortiz El encendido Del equipo De casa Jesús Manso Coach de picheo Es quien sale A platicar Con Daniel Duarte Y viene el Cora Pintadito Toque de bola Con el Cora Ortiz Un hombre Que batea Para punto 326 Un hombre Que se switchea Ya batió Un par de ocasiones Por el lado De los derechos Ahora Por los zurdos Se cierra La antesalista Rodolfo Amador Esperando el toque De bola Viene Duarte Se cuadra Para tocar Abajo el envío La primera pelota Fuera de lugar Una recta De 94 Una bola Cero strike Uno y nada El conteo Para el Cora Alejandro Ortiz Nayarita Señor Covarrubias Manda las señales El hombre De la tercera Pau No puede tocar El Cora Cuenta de una bola Y un strike Alejandro Ortiz Que ha Remolcado 14 carreras Posee Un palo De vuelta Entera Y que aquí Busca sacrificarse Strike Allá va el tiro A la inicial Uno con dos La cuenta No puede tocar El Cora Y vamos a ver Si le mantienen La orden Y Ochoan Hernández Se le queda viendo Al receptor Carlos Soto Porque viene con el tiro Pero no hay nadie En la primera base Ortiz Se ha sacrificado De manera efectiva En par de ocasiones Vamos a ver Si le mantienen La orden O lo dejan batear Viene Duarte Batazo Allá va la pelota Es para la segunda base Dificultad para Quiroz Solamente retira En la inicial Corredor En la intermedia Al final funciona Juan Pablo Marco Tulio En segunda No fue como lo querían Ejecutar Pero el resultado Fue el mismo Tenemos uno fuera Pero Corredor En segunda Lo que puede representar La carrera del empaque Para el equipo De los algodoneros De Guasave Cuando viene Yadir Drake A la caja de bateo Viene la parte gruesa De line up De Guasave Tercero en el orden Yadir Drake Y cuarto Roger Bernardine Yadir Ya tiene sencillo La prendera izquierda Uno de esos Necesita Guasave Daniel Duarte Una victoria Una derrota Porcentaje de carreras Limpias admitidas De 2.37 Ha permitido 17 imparables En la campaña Primer envío De Duarte Valiente Por el centro De el plato Duarte La deja pasar Drake Cero y uno La cuenta Para él Yadir Drake Cubano Que acaba de llegar Y que le ha caído De manera espectacular A Guasave Para esto Los momentos Lo trajeron Derecho Ante derecho De costado Duarte Bien hacia la goma Se amarra Aaron Leiva Cuenta pareja Una bola Y un strike Ya terminó Ya terminó El encuentro En Ciudad Obregón De esta manera Sergio Omar Gastelum Se convierte En el primer Mánager En la historia En llegar En llegar a 40 Triunfos En una campaña En Liga Mexicana Del Pacífico Un hombre Un hombre Que fue Mánager Del año La temporada Pasada Batazo De faula Hacia atrás Mánager Que se quedó En semifinales Mánager Que ya fue Campeón De Liga Mexicana De Béisbol Un mánager Joven De la nueva Camada De las nuevas Caras En el Béisbol Mexicano El año pasado Dirigió Dos finales Ganó Final del Tour Fue su Campeón En serie Del Rey Su campeón Con el equipo Los Yaquis También Una bola Y dos Strike Para Drake Peloteros Que se convierten En managers Aquí hay dos Jóvenes Mientras vemos El disparo Se va Dominado Chocolate Pechor Rompiente 78 millas Por hora Y falla Yadir Vendrá A batear Roger Bernardina Y se está Llenando La Liga Mexicana Del Pacífico Y el Béisbol Mexicano De managers Jóvenes Oscar Robles Benjamín Gil Sergio Omar Gastelum Pedro Meret Entra en joven Juan Gabriel Castro Que llevó a México A los Juegos Olímpicos No dirige Actualmente Liga Mexicana Del Pacífico El Chapo Vizcarra La nueva cara De los manejadores En el Béisbol De nuestro país Bernardina Cuarto tronco Zurdo Viene a batear Primer envío Allá va el batazo Por la intermedia Levanta Quiroz Con problemas Retira en la primera base Y cayó El tercer out Ocho completas En el Carranza Limón Cañeros de los Mochi Y se coloca A tres Aos de la victoria Vamos a la pausa comercial Y regresamos Topo Chico Topo Chico El agua mineral Con carácter Soy Héctor Menecio Cuen Ojeda Presidente del Paz Sinaloa para los sinaloenses El partido sinaloense Promueve el refrendo De sus militantes Y la afiliación De nuestras Y nuestros simpatizantes Yo me asilio al Paz Porque sus programas Nos han beneficiado mucho Yo también Porque su trabajo De trescientos sesenta y cinco Días al año Nos favorece mucho A los jóvenes Anímate Sinaloa nos necesita El partido sinaloense Te espera Claro que se puede Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Es normal sentirte triste sin razón Es normal enojarte con tus amigos O con tus papás Pero también es normal sentirte feliz Jugar con quien tú prefieras Y a lo que a ti te gusta Disfrutar de videojuegos Pero también de tu imaginación Es normal ser tú, único Así que escúchate Siente quién eres Y disfrútalo No necesitas nada más Nada Juntos por la paz Y para ti ¿Qué tan importante es la luz? En la CFE Contamos con una infraestructura De ciento ochenta y ocho Plantas generadoras de energía Y más de un millón de kilómetros En líneas de transmisión Y distribución Todos los días Trabajamos con el único objetivo De lograr tu bienestar CFE La luz que enciende tu día Comisión Federal de Electricidad Secretaría de Energía Vámonos a la novena entrada Parte alta Batear los cañeros de los mochis Con Carlos Soto Jonathan Jones E Isaac Rodríguez Ante los lanzamientos De José Junior Rosario Se mantiene en la lomita Después de que le conectaron El imparable En la parte alta De la octava entrada Para producir las carreras Dos y tres Patazo de foul La pelota Hacia un costado Nos vamos a la cuenta Del cero con dos Carlos Soto Quien aparece en la caja De bateo Fue ponchado En la séptima entrada Entró de emergente Por Uriarte Los algodoneros Les quedan tres Aos de vida Aquí la misión De Junior Rosario Que no cumplió con ella En la entrada anterior Parecía que salía del problema Pero al final Le conectaron el imparable Rodolfo Amador Aquí el objetivo es No permitir mayor daño Y buscar algodoneros De Guasab En el cierre de la novena Una para empatar O dos para darle La vuelta al marcador Vendrán a batear También Jonathan Jones E Isaac Rodríguez Le comentaba En esta parte alta De la novena entrada Un partido Que está llegando Exactamente A las tres Horas y media De juego Juegos largos Los que hemos tenido Ayer y hoy Con más de tres Horas y media De juego De hecho El de hoy Será más largo Que el de ayer Así lo ponemos La cuenta en una bola Dos strike Cañeros buscando Más carreras Para llegar tranquilo Al cierre de la novena Pichuca rompe bastante Bola la número dos Dos bolas Dos strike Para Carlos Soto Quien se queda Como el receptor De los cañeros De los mochis Después de suplir A Juan Uriarte Desde esa séptima entrada Que ya le he comentado Lanzamiento Aquí está Faola hacia atrás Mañana a las siete Es a las cinco De la tarde El tercero Y último De la serie Y Rosario Que venía por salvamento Ahora es el hombre Del récord negativo Así es Está perdiendo el juego De acuerdo De acuerdo Que de confirmarse Sería La cuarta derrota En la campaña Para él La cuenta en dos y dos Lanzamiento Aquí está Adentro Tres y dos Y siguen los problemas De José Rosario Ha batallado Enormidades Para poner la pelota En zona de strike Tiene catorce Lanzamientos En zona buena Pero doce Bolas En lo que va De su labor Bastante Lanzamiento Aquí está Batazo Muy elevado Faol Esto va a quedar Fuera del alcance De todo mundo Va a la tribuna Del lado izquierdo Del parque La cuenta Se mantiene En el tres y dos Tres bolas Dos strike En partido Estaba sacando Wasabe Hasta la octava Entrada De dos por cero Ya los cañeros Incluso tienen Más imparables Nueve Lanzamiento Otra vez Faol Nueve imparables Por seis De los Algodoneros De Wasabe Es el regreso De Algodoneros De Wasabe Esta campaña Usted la vivió Y la sigue viviendo Se sigue escribiendo Esta historia El regreso De los Algodoneros De Wasabe A través de la señal De TVP El 10.1 Y en todas Nuestras plataformas Usted puede disfrutar Del juego De pelota La cuenta Está en tres y dos Es lo máximo Lanzamiento Faol Iba a cantar El ponche Pero alcanzó A pellizcar La pelota Va hacia atrás Nos mantenemos En la cuenta Del tres y dos Y nadie calienta Juan Pablo No Hay confianza En Junior Rosario Es el cerrojo Es el hombre De confianza En el bullpen De Oscar Robles A menos que le caigan Aquí con batazos Se pondrá Alguien a calentar Allá en el bullpen Así es Cuenta completa Era un lanzamiento alto Le gustó A Soto Abanicó Y la pelota Fue hacia atrás Le hizo el derecho Aquí viene con el Siguiente lanzamiento Lo perdió La base por bolas Arranca mal En esta parte Alta de la novena entrada Sin razón de ser El pasaporte Lo está otorgando Y tendremos Corredor por primera Viene a batear Jonathan Jones Vamos a ver Si busca el toque De pelota Colocar corredor En la intermedia Buscar una carrera más El equipo de los cañeros Llegar un poquito Más tranquilo Para el cierre Del noveno capítulo Hoy en el juego Jonathan Jones Tiene elevado Al jardín derecho Imparable Y bola ocupada Es lo que ha hecho Al momento El jardinero central De los cañeros De los mochis Ya se mete Bastante El tercer avance Emanuel Ávila Ya se cuadra Para el toque De pelota Viene el lanzamiento El toque es muy bueno Por primera Tiene que bajar El primer avance Randy César Entrega para Moy Gutiérrez Del 3 al 4 Funciona el sacrificio Un out Corredor se mueve A la intermedia Corredor en segunda Vendrá a batear Isaac Rodríguez Hoy Isaac Tiene par de imparables Tiene una carrera anotada Y si hay tiempo Si hay tiempo Perdón Vendría Joshua Hernández Quien también Tiene hit En el juego Vamos a ver Como sale De este problema José Rosario Bueno Ahí están Los aficionados Hay movimiento En primera Es cierto Ya no es Randy César En primera Hay movimiento Juan Pablo Si teníamos a Aragón Aragón Es Aragón Es Aragón Igual que ayer Entró en el movimiento Por Randy César De hecho es quien se quedó Exacto Para abrir la novena entrada La parte baja Así es Si Muy bien Lanzamiento Strike cantado El primero Cero bolas Un strike Para Isaac Rodríguez El jardinero derecho Buen bateador Es Isaac Rodríguez Chocador de pelota 17 producciones Son las que tienen Lo que va de la campaña Y además Se enreda De vez en cuando Con la pelota Tiene tres palos De vuelta entera Vamos a ver A Rosario A continuación Aquí está Faola Hacia atrás Es el strike Nos vamos a la cuenta De cero bolas Dos strikes Ahí está Soto Moviéndose por la Intermedia Los cañeros Que habían sido Maniatados Desde ayer Con solamente Una carrera Y hoy Hasta la octava Entrada Solamente Una carrera Respondieron O salieron Respondones En la octava Entrada La parte alta Con tres No solo Para empatar El juego Sino para darle La vuelta Al marcador Abajo Dice Lampayer Que no cruzó Y nos vamos A la cuenta Del uno Con dos Una bola Y dos strikes Ahí está Rosario Ahí están Los aficionados Esperando reacción De su equipo Y es que El tiempo Se está Agotando Poco a poco Para los Algodoneros De Wasab Esta temporada Listo Rosario En cuenta De una bola Con dos strikes Strike Tirándole Vámonos El ponche Está cayendo El out Número dos Ya la caja De bateo Joshua Hernández Juan Pablo Lo engañó Por completo Se fue engañado Isaac Rodríguez No pudo Con Junior Rosario Un out Fundamental Para el godoneros Ya con dos Fuera viene Joshua Hernández Joshua Hernández Hoy tiene dos Ponches Pero también Tiene imparable Tiene una base Por golpe La parte alta De la novena Entrada El juego Tres carreras Por dos Con la mínima Está ganando El equipo De los cañeros De los mochis Con la mínima Vamos a ver A Rosario Si puede salir De este Problema Pichó bajito Un piconazo Allá Recuperando Muy bien La pelota Galaviz Atrás del Pentágono Buen mascoteo De Galaviz Joshua Hernández Con 31 Producciones En lo que va De la campaña Siete cuadrangulares Al momento Equipo que batea Y batea Bastante bien Cantado el primer Strike Se ha distinguido Por la historia Tener grandes Bateadores Cañeros Decía Marjo Aurelio Rodríguez Uno de los más grandes Jugó grandes ligas Andrés Mora Andrés Mora Mike Gisler Si Mike Cameron ¿Te acuerdas de Mike Cameron? De los últimos Mike Cameron De las Panteras Negras Eran tres De los últimos Tye Gaini Tye Gaini fue Fíjate triple El ganador de la triple Corona de Bateo Si Lo recuerdo Pero no fue de las De las Panteras Negras No, él no Él fue un poquito atrás Fue en los noventas Tye Gaini Había un pelotero Ahorita te voy a decir Incluso se cambió de nombre Porque se cambió de religión Strike tirándole Se llamaba Eric Lee Maddy Y después se llamaba Eric Manham Jugó en Cañeros Hace muchos años ¿De quién me acuerdo? De Benny Agman Benny Agbayani Él era Si no me equivoco Hawayano Benny Agbayani Si lo recuerdo Él es un poquito más para acá Sandy Madera Sandy Madera Exactamente Jay Fox Y Brian Burgamy Hicieron una dupla tremenda Si ¿Recuerdas a Jay? Y el otro Jason McDonnell Era otro Esa si es de las Panteras Exactamente Y me falta uno Hay un medio swing Que dice el umpire Que no Uy, parecía que sí Parecía que sí Me daba la impresión Que sí Dice el umpire Que no A ver Veanla ¿Qué les parece? Uy, me parece que sí aguantó al final Me parece que sí aguanta No, grandes cañoneros Que ha tenido el equipo De los Jason Bass Calvin Pickering Calvin Pickering Era otro Exacto De los peloteros Grandes bateadores Que llegaron a los cañeros Lanzamiento Que dice el umpire Que no Y nos vamos a la cuenta completa Del 3 y 2 Sin temor a equivocarme Calvin Pickering Ha conectado El cuadrangular Más lejos En la historia Del estadio Milo y Barra Almada Sí Calvin Pickering Captado por las cámaras Cuídate que José Julio Ruiz Claro Que jugó hace par de campañas Con el equipo de los cañeros Jugó con yaquis Y con venados La misma temporada Con el club cuadrangular Un monstruoso cuadrangular Muy parecido Al de Pickering Pero todo el mundo Como aquí coincide En que no le llegó tanto Así es Vamos a ver Que dice el umpire Que no cruzó Y base por bolas Corredor a la inicial Corredor a la intermedia Y el problema Continúa así Marco Decías Te digo Ese de José Julio Ruiz Fue un descomunal Batazo Por arriba De los espectaculares También Se los conectó Abregón Por cierto Pero no No tan lejos Tan fuerte Como el de Pickering Sobre todo tan importante Como el de Pickering Yo uno de los cuadrangulares Más largos Que vi en el Desaparecido Ángel Flores No sé si tú lo recuerdas Es que ya hace mucho Este pelotero Ahora te digo Se llamaba Era primera base De los algodoneros De Wasabi Ryan Radmanovich La puso en el seguro social Seguro social Esto ha colocado En el viejo estadio En el viejo estadio Ahorita Ya no la sacan por ahí Pero en el viejo estadio Atrás del jardín izquierdo Allá la puso En el seguro social Ryan Radmanovich Un gran pelotero Primera base Te estoy hablando Por ahí El primer lustro De los noventas Más o menos Cuando jugaba Este pelotero Con los algodoneros De Wasabi Yo me acuerdo De uno Hace poco ¿Te acuerdas Allá en Culiacán En el viejo Ángel Flores A Cody Aldrich Cody Aldrich ¿Cómo no? La puso En la torre En la torre De una de las lámparas Mucho poder Mucho poder En una semifinal Contra los algodoneros Aquí en Wasabi Pegó tres Cody Aldrich Sí, lo recuerdo Y lo recuerdo Mucho Pues se pochaba mucho Pero mucho poder El de Llegaron juntos El de Cody Aldrich Madlombeard Grandes ligas Piratas de Pitbull Con este lanzamiento Junior Rosario Llegó a 44 Una labor Muy, muy larga Para un cerrador Sí Bastante larga Que él Ha provocado esto Estar en donde estamos En este momento ¿Cómo estamos? Tiene prácticamente La mitad De lo que picha Un pitcher abridor Más Casi, casi Lanzamiento Arriba Saludos a la familia Ramírez Estrella Carrizo Un abrazo para todos Amigo Luis Abdiel Sí Amigo Enrique Saludos A todos ellos Y sabes ¿Quién Está en este momento En la intermedia En juego de preparación El día 10 de octubre Uno de dos Este hombre Carlos Soto Sí Uno de los dos Cuervales que peoran Ese juego de exhibición Puede acumular También Sí También Lanzamiento El picheo Que dice el umpire Que no nos vamos A la cuenta completa Y no sé Juan Pablo Si lo vayan a aguantar En caso de Que no pueda dominar A Quiroz Y ya Esté prácticamente Listo alguien Ahí en el calentadero De los De los algodoneros Ya Hay movimiento No alcanzo a ver De quién se trata Pero ya hay hombres Calentando en el bullpen De algodoneros Vamos a ver Quién gana este duelo Entre Quiroz Y Rosario Muy bien Vamos a ver Listo el derecho Vendrá con el siguiente Lanzamiento Aquí está Arrancan corredores Y la base por bola Hoy Así hay que decirlo Totalmente perdido Junior Rosario Totalmente perdido Y Juan Pablo Ya van por él Ya va Oscar Robles Pide la grúa No fue la noche De Junior Rosario Incluso Se le da la oportunidad De enderezar el camino Simple y sencillamente No puede hoy El cerrador De los algodoneros De Guasave Las bases están llenas Vendrá un nuevo Pitcher Pausa Regresamos Después de 10 años Regresa a Culiacán El rey de los circos De América Circo espectaculares Hermanos Fuentes Gasca Y como máxima atracción El hombre bala Disparado por un cañón Deboot Miércoles 25 de diciembre Frente a Walmart Tres Ríos En la gran carpa Estás organizando la posada O quieres dar un detalle Esta navidad En mil novedades Lo encontrarás Contamos con accesorios Para fiestas y posadas Como sombreros Pelucas Juguetes Cosméticos Y más Visítanos en cualquiera De nuestras dos sucursales Por avenida José María Morelos O avenida Aquiles Cerdán Abierto de 9 de la mañana A 7 de la tarde Te esperamos en Mil novedades Soy el verdadero mexicano Ya no soy solo el que puede Soy el que se la rifa Soy el que conoce la ley Y rechaza lo corrupto El que no solo se queja Soy el que actúa Somos los verdaderos mexicanos Tenemos el poder De cambiar las cosas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Escucha su mirada Escucha su habitación Escucha sus amistades Escucha sus horarios Escucha su soledad Escucha su corazón Y muéstrale que no está solo Una cosa es no querer decirles nada Y otra cosa es decirles de todo Una cosa es dejarla salir Y otra cosa es ahogar las penas En un vaso Una cosa es disfrutar conectado Y otra cosa es vivir esclavizado Y tú ¿Qué eliges? La decisión es tuya Escuchemos primero Juntos por la paz Hay cante de pitcher Juan Pablo Adelante Ha sido todo para José Junior Rosario Después de cuatro pasaportes Otorgados Más de 40 lanzamientos No pudo esta noche Y su lugar lo toma Mario Jiménez Mario Jiménez Muy bien El nuevo pitcher Vamos a ver Pocas veces habíamos tenido la oportunidad De ver a los dos Jiménez Lanzar el mismo encuentro Sí Que su hermano también falló el día de hoy A pesar De esas fallas Son tres Es una ventaja Es una ventaja De solo una carrera Solo una carrera Listo Jiménez Frente a Ramón Urias Bateador en turno Hoy Ramón Urias Con una base por bola Se anotó carrera Precisamente En esa séptima entrada Primer lanzamiento Primera bola El partido ahí está Todavía para algodoneros Es diferencia Solamente de una carrera Cuatro partidos Tres Un tercio de entrada Dos bases Y un ponche Lo que presenta Mario Jiménez En lo que va de la campaña La cuenta en una bola Cero es trae Lanzamiento El pichó totalmente descontrolado Abajo bola la segunda Muy complicado Así para el equipo De los algodoneros De Guasave Difícil la situación Le recuerdo la promoción Mañana hay damas gratis Aquí en el Francisco Carranza Limón En el tercero De la serie Ante los cañeros De los mochis Mañana a las cinco De la tarde Lo esperamos también A través de TVP Vamos a ver a Jiménez Que ya le decía No tiene decisión En la campaña Lanzamiento Batazo muy elevado Y está dominado El primer avance Dice fuera Todo mundo Es mía Se coloca Y captura Para el out A pesar de todo No hay carrera Huelga el cero Guasave Va por una Para empatar Dos para ganar Cañeros Por tres out Regresamos Se solicita sangre O negativo Para Ricardo Antonio Mesa Salcido De 21 años de edad Él se encuentra internado En el hospital civil De esta ciudad Donadores Favor de presentarse Al banco de sangre Del mismo hospital O bien comunicarse A los teléfonos 6675-8135-31 O al 6671-3243-86 Con quien conteste Este es un servicio social De Televisoras del Pacífico Necesito que me pongas atención Ya sea en el tele En la computadora O en televisión Escuche con cuidado Lo que dice Tacanchón Con los sin Sin Tra, 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 tra Siempre contigo En todo lugar Como el contenido Te quiero informar Siempre contigo En todo lugar En todo lugar Como el contenido En todo lugar Te quiero siempre Va contigo Te quiero siempre Siempre está contigo Ciudad Obregón Mazatlán Los mochis Y Culecán Te van a informar En celular Tableta Computadora Crece mejora Siempre evoluciona De noche a día A toda hora En tu casa En tu tele Somos múltiples plataformas Son cinco décadas De entretenerte De norte a sur Nos conoce ya la gente Mazatlán Culecán Los mochis Obregón Tvp Donde se aprende La televisión Tvp Siempre contigo Tvp En todo lugar Tvp Va contigo Todos los sábados Por Tvp Son sábados De vos No te pierdas Los sensacionales Combates Que tendremos Para ti Sábados De vos Por la noche Solo aquí Por Tvp De regreso Con Pablo Hay movimientos Viene el cerrojo De los cañeros De los mochis Juan Manuel Márquez Y va a enfrentar A Brian Aragón Emanuel Ávila Y Moisés Gutiérrez Quienes buscan Empatar este partido Ahí está el nuevo pitcher A cerrar el juego Ojo de tigre Vienen A batear Por parte Es Gámez ¿No? Sí Sí Es nada más y nada menos Que el push Es Gámez Es cierto Ya tuvimos futbolistas Ahora Gámez Boxeadores Ahí está Gámez Muy bien el movimiento Hay que recordar Que salió Randy César Y viene Viene Brian Ayer Brian También entró a batear Entró a jugar Y hoy viene a tomar turno En la caja de bateo Brian Aragón Primer draft De esta campaña Gámez Hace poquito Era receptor Este hombre Juan Gámez ¿Qué tal? Y qué brazo De Juan Gámez Le dieron las hechuras Lo convirtieron En lanzador Y cañero de los mochis De la mano de Jesús Manso Ha hecho de Gámez Un cerrador Precisamente para esta temporada Exacto Vamos a ver aquí Cuenta de cero con dos Cantado el tercero Vámonos Uno, dos y tres Clase de cerrojo De los cañeros Por lo pronto Retirando el primer tercio Y uno fuera Te platicaba acerca De que ya Perdió Navajoa Contra Obregón Un resultado Que le favorece A Guasave Y Tomateros Acaba de dejar En el terreno A Sultán Es otro resultado Que beneficia A Guasave Pero pues si no ganas Sí, sí No puedes voltear A ver otros equipos Te voy a decir algo El equipo Algoneros Ni siquiera Debe de estar pensando Que está pasando En otro lado No debes de estar pensando Menos cuando no gana No está eliminado El equipo Aún Matemáticamente La vida continúa Pero son partidos Que pegan Y bastante Cuando los pierdes De esta manera Primera bola Para Emanuel Ávila Hoy tiene un imparable Base por golpe Y carrera producida Emanuel Ávila Después vendrá Muy Gutiérrez Su emergente Ya veremos que decide Oscar Robles Un juego Que estamos a 7 minutos De las 4 horas Strike tirándole Una bola Un strike Un out Para Emanuel Ávila Una bola Un strike Un out Dos le faltan A los cañeros De los mochis Para llevarse la victoria Tres por dos Con la mínima Está ganando El equipo De los cañeros Lanzamiento Machucón Foul 93 millas De Juan Gámez Y la cuenta Se mueve A una bola Con dos Strike Codonero 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 se enfilaba A ganar la serie A barrarla el día de hoy Digo siempre fue Apretado el marcador Dos carreras La mínima La mínima Y al final Cañeros Logró darle la vuelta Con tres carreras En la octava entrada Lanzamiento Machucón Por el chor Vamos a verla Toma el chor Ya no va a poder Esto se va a convertir En un infigil Juan Pablo Tenemos corredor En primera Un batazo Muy bien colocado Por el hueco Entre tercera Y las paradas cortas Allá Llega muy bien Menorías Pero ya le queda muy lejos Para hacer el tiro A primera base Aunado con la velocidad De Jesús Emanuel Ávila Esto se va a convertir En un infil hit Que coloca a Codonero En primera Y viene Gilberto No, viene Moisés Gutiérrez Sí, Moisés Gutiérrez Viene a batear Moisés Gutiérrez Está enredado En un par de ocasiones Con la pelota En lo que va de la campaña Y un swing de él Podría darle la vuelta Al juego Para ello Tiene que superar Los lanzamientos De más de 90 92 93 millas De Juan Gámez Aquí entra Valiente Con una recta El primer slide Para Moisés Gutiérrez Ávila se mueve Por primera Representa La carrera Del empate Les recuerdo Que la diferencia Es únicamente De una carrera Listo Listo Gámez Lanzamiento Aquí está Recta Por el centro Del plato 95 millas Y no anda Con mentiras Él va por lo que va Rectas Rectas Y rectas Lo que necesitaba El equipo de Wasabi Lo tiene Precisamente Hombre en las colchonetas Y a un hombre Con gran poder Como lo es Moisés Gutiérrez Así es La cuenta Está ya En cero Bolas 2-5 Listo Juan Gámez Lanzamiento Machucón Vamos a ver Foul Dice el umpire Alcanzó A machucar La pelota Está recta Una vez más Y la cuenta Se mantiene En el cero Con dos Mi buen amigo Belmond Roy Lo comenta Precisamente Cerca de las panteras Y recuerda También a Myers A Roderick Myers Era el que me faltaba Roderick Myers Era otro De los tres Era Roderick Myers Era Mike Cameron Y Jason McDonald Lanzamiento Strike Tirándole Y lo ponchó La recta Era Roderick Myers El que me faltaba Exactamente A los tres Los recuerdo Perfectamente bien En el equipo Cañeros de los Mochis Va a haber Un movimiento Juan Pablo Ahí en la inicial Va a ser Araiza Araiza El que entre A correr Es sustitución De Jesús Emanuel Ávila Exacto Entonces viene Araiza Como hay gente Reportándose con nosotros Saludos a todos ellos Checando precisamente La transmisión Israel Montiel Sí, ahí está el corredor Ya Araiza Sí, Marco Carrillo Y a mucha gente Le agradecemos Que estén en sintonía Claro que sí Un saludo para Toda la gente Que hace contacto Con nosotros Vamos a ver A Juan Gámez Frente a Misael Germán Lanzamiento Batazo elevado De Faol La recta De más de 96 Millas por hora Bueno, 96 Millas por hora Es el primer strike Para Misael Germán Los cometeros Dejaron el terreno A los sultanes De Monterrey Es correcto Batazo de Alí Solís Alí Solís Se viste de héroe Mira Asegura la serie, ¿verdad? Ayer había ganado Como a Teresos El verano Alí defiende Los cometeros Sí Y el catcher anterior También lo hacía Adana Mezcua También El general Sacre caballón Batazo elevado Y aquí se puede acabar el juego El terreno de Faol Va en primera base Baila un poquito Se coloca Y se acabó el juego Elevado de Faol A la inicial Cuelga el cero Juan Gámez Mantiene la victoria Para Cañeros Se apunta el triunfo Al son de tres carreras Por dos Empata la serie Mañana tendremos una cita A las cinco de la tarde Los fríos números Tres carreras Siete hit Un error Dos carreras Seis hit Sin errores Vamos a la pausa Y regresamos Con los numeritos finales Tres carreras Tres carreras Muy bien, así terminó el partido con victoria para los cañeros de los mochis de tres carreras contra dos sobre los algodoneros de Wasabi Vámonos al resumen del partido así arrancaba el encuentro primera entrada el conjunto de los cañeros de los mochis intentaba atacar conectaban par de imparables pero el picheo de partida que lo hizo muy bien por cierto metía el brazo y dominaba para evitar mayor daño con Chava a Leandro Castro y vámonos, no pasaba nada en el segundo capítulo fue cuando atacó el equipo de los algodoneros antes el cuadro de los cañeros de los mochis iba a abrir el episodio con imparable pero jugada salvadora del pitcher para doble play evitaba cualquier daño ahí retaban la jugada en primera era out en la inicial en la segunda en el cierre Roger Bernardina iba a conectar imparable para el equipo de los algodoneros de Wasabi Randy César con Tubey iba a coletar corredores en segunda y en tercera Manuel Ávila iba a elevar a los jardines para llevar carrera para el equipo de los algodoneros que tomaba ventaja uno por cero más adelante Misael Germán iba a conectar imparable que llevaba la carrera número dos a contra el equipo de Wasabi Randy César llegaba al pentágono y le daba ventaja parcial al conjunto de Wasabi brincamos al quinto episodio porque llegaba este batazo de Jonathan Jones a la paradera izquierda para colocarse en la primera colchoneta no iban a llegar a tierra prometida porque se iba a fajar la defensa de Wasabi batazo para doble play de Isaac Rodríguez para terminar ese ataque en la quinta entrada más adelante iba a llegar chocolate para Joshua Hernández y culminar el quinto el quinto rollo pedía en esta jugada de Zedani Rubio y Demen Hernández out en la inicial en el octavo episodio era el fatídico para Wasabi y el victorioso para los mochis Isaac Rodríguez comenzaba con este batazo a la paradera central Joshua Hernández recibía golpe se colocaba en la primera colchoneta el Pony Quiroz conectaba este batazo a la paradera derecha para traer carrera en los spikes de Isaac Rodríguez y la pizarra se colocaba dos carreras por uno llegaba esta jugada se le escapa la pelota Gilberto Galaví se entregaba Hernández viene el receptor de los algodoneros de Wasabi el jefe Saúl Soto recibía pasaporte y se llenaban las bases el tornillo Rodolfo Amador batazo que rompió el diamante y traía dos carreras en los spikes de Quiroz y de Ramón Urias para darle la vuelta al encuentro fue el episodio clave en la octava entrada donde hizo rally de tres carreras el conjunto de los cañeros y venía el cerrojo Juan Gámez por parte del conjunto de los cañeros de los mochis ponche más adelante el imparable pero después Moigutier reciba a recibir chocolate y el elevado de Misael Germán ahí estaba para concluir con el partido victoria para cañeros tres carreras contra dos empata la serie amigos aficionados no nos resta más que desearle buenas noches a nombre de todo el equipo mañana nos vemos con el tercero de la serie en TVP 10.1 5 de la tarde el día de mañana se solicitan plaquetas A positivo para Nora Celina González García donadores favor de comunicarse al teléfono 6672-280156 o 6672-108974 con quien conteste este es un servicio social de TVP amigos los invitamos a sintonizar todos los fines de semana su programa Imágenes del Campo en el podremos conocer un poco más de nuestro bello estado de Sinaloa así como de su producción en cuanto a agricultura ganadería y pesca la cita es los sábados y también con repetición los domingos por la tarde no te lo puedes perder si eres sinaloense te encantará todos los temas y las entrevistas que aquí estaremos realizando para ti te esperamos fin de semana Imágenes del Campo por TVP TVP te ofrece la posibilidad de ver nuestros contenidos en diferentes plataformas por antena en el 10.1 por internet de nuestra plataforma y app TVP en vivo video bajo demanda en tu sistema de cable nos encuentras en el 110 y en alta definición en el 1110 TVP va contigo clasificación B15 este programa puede contener escenas de violencia adicciones sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad